Con la presencia del derecho, Vladimir Núñez ha hecho un pequeño cambio en su alineación hoy colocando a otro zurdo de cuarto, Matt Sepiki y moviendo al hombre que había estado bateando en esa posición, Pedro Félix, a quinto y aquí finalmente Tracy negocia las bases por bolas y ahora los gigantes tienen hombres en primera y segunda y mientras va saliendo Ricardo Aponte de Santana, que es el coche picheo del equipo de los Tigres en este momento Aponte inclusive trabajó en la serie regular del béisbol dominicano con los azucareros pero el conjunto azul tiene en este momento la ausencia de su coche picheo e interinamente está Aponte, que sale ahí el número 54 a conversar con Vladimir Núñez, que es importante mencionar que Pedro Félix, que es un jugador de grandes ligas de los gigantes de San Francisco en el béisbol mayoritario falló en unos turnos importantes ayer con hombres en circulación y parece que en parte por eso el dirigente Diloné lo ha colocado de quinto hoy poniendo de cuarto al bateador zurdo y más caliente en este momento, Matt Sepiki y precisamente lo que decíamos al momento de dar las alineaciones comenzando el partido que él es un manager agresivo fíjate que Julio Ramírez bateador derecho y jardinero central que fue el más valioso de la serie regular hoy no comenzó en la alineación bien, al bate viene Max Sepiki el designado bateador zurdo ayer precisamente produjo las dos primeras carreras de los gigantes con un homerrón con uno a bordo colocado cuarto hoy en segunda penada en primera tracing out inicio del partido por ahí está el primer strike una recta en el centro del diamante del derecho Vladimir Núñez amenazando a los gigantes tratando de obligar por lo menos a un quinto partido los tígeres han ganado los dos primeros y señor Ron de Sepiki que tú mencionabas ayer kilométrico en el estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís jugador joven que pertenece a los expos de Montreal y va a los entrenamientos con oportunidades bastante firmes de ganarse una posición si él puede producir en los entrenamientos ahí se vio a Julio Ramírez en pantalla el jardinero central de los gigantes que está en la banca la tira y no la encuentra dos strikes y una bola ahora para Max Sepiki está en el círculo de espera Pedro Félix en tercera base parte alta del primer episodio amenazando a los gigantes con un solo out en segunda penada se robó la intermedia luego Tracy recibió transferencia después del punch a Wilson Valdés el short D'Angelo Jiménez y el segunda base Castillo jugando para doble matanza como pueden ustedes apreciar en sus pantallas los jardineros jugando en posición normal para un bateador como Sepiki un poquito profundo el guardabosque derecho ya que es un bateador zurdo que tiene poder Max Sepiki derecho Vladimir Núñez con ciertas dificultades en su control en la misma primera entrada y lleva un poquito abierto y bajo ahora de Vladimir Núñez es importante mencionar que este es un parque espacioso 335 por las rayas pero después tiene 383 pies entre right center y left center field y 411 pies por el jardín central lo que quiere decir que usted necesita jardineros que cubran mucho terreno y uno de los problemas que tiene este equipo el Lisey es precisamente dos outfielders en las esquinas que pueden considerarse defensivamente por debajo del promedio que son Henry Rodríguez en el left e Israel Alcántara en el derecho es importante también decir que en este momento Alcántara casi seguramente tiene problemas de visibilidad con batazos de fly porque está fuerte el sol por el lado derecho bien ya fue a conversar con el pitcher se reinicia la acción otra vez bateándose Piqui dos hombres en circulación un out por cierto este parque bastante viejo ya el estadio Quisqueya pone la abierta y baja para Max Piqui esperando turno Pedro Félix tú sabes que aún vive el jugador que conectó el primer hit bajo luces en este parque en 1955 Alcibía de Colón Maeño así es tremendo bateador que jugó con el Lisey muchos años ahí está abierta y baja la cuarta va para primera por transferencia todos se han envasado por la misma vía Cepiqui llegando a primera y se llenan las bases bueno y hay que darle todo el crédito a Cepiqui que cayó por debajo sin embargo pudo trabajar a Núñez y se vio muy paciente ahí miren anoche en el segundo partido de la serie Pedro Félix tuvo turnos en los cuales bateó con hombres en tercera y segunda y otro turno donde bateó con las bases llenas y en el noveno con dos hombres en circulación y dejó todos esos corredores en base y en gran medida ahí estuvo la historia del juego en contra de los gigantes y resulta que aquí en el primer inning otra vez Félix viene a batear en una situación donde su equipo necesita un batazo con las bases llenas y un out en el primer inning bueno le hizo swing el primer picheo saca foul primer strike para Pedro Félix a pesar de estar enfrentando un pitcher que ha dado tres bases por bola se fue con el primer picheo Félix y se puede notar cierta ansiedad no hay dudas de parte de este hombre que es el jugador de más estatus que tienen los gigantes bases llenas una batea Félix espera turno Tabárez batazo fuerte de foul por la parte izquierda segundo strike le pone el filo de la navaja al cuello a Pedro Félix y entonces fíjate compañero que las tres transferencias que ha dado Núñez han sido bateadores zurdos y ahora Félix ha caído en el hoyo y la mejor arma de Núñez es un slider que él tira tres cuartos un picheo que contra los derechos es muy efectivo y vamos a ver cómo se maneja aquí el antesalista de los gigantes en esta situación donde está en desventaja abierto y bajo el picheo primero malo dos strikes una bola para Félix esperando remolque en tercera Benar en segunda Tracy en primera Cepic y un out estamos comenzando la parte alta del primer episodio el juego número tres serie final gigante tigres los tigres están arriba dos a cero espera turno el veterano Jesús Tavares que hoy estará jugando en el prado derecho por los gigantes su picheo roletazo se abre de foul por la parte izquierda la cuenta sigue igual para Pedro Félix un hombre que le fue muy bien con los gigantes Pedro Félix gigante de San Francisco temporada 2003 conectó unos 16 somrones y jugó bastante ha sido la campaña en que más partidos ha jugado con los gigantes de San Francisco Pedro Félix sabe que por segundo año consecutivo hablando de la liga dominicana su producción en la post temporada ha estado bien por debajo de las expectativas pasó lo mismo en la campaña anterior cuando los gigantes del Cibao por primera vez fueron a la post temporada y mira que curioso que él juega con los gigantes de San Francisco en grandes ligas y con los gigantes de San Francisco de Macorís en el béisbol dominicano así es de gigantes a gigantes y de San Francisco a San Francisco sí señor mientras tanto hay movimiento ya en el bullpen de los tigres el lanzador nobel joven Félix Díaz comienza a calentar por el lado izquierdo Félix Díaz que le dieron la responsabilidad de enfrentar a las águilas en uno de los últimos juegos de la semifinal y no le fue nada bien bueno descolgado roletazo por el show de frente no va a haber tiempo tiró mal la segunda base viene anotando una carrera viene también anotando Tracy y hasta la tercera base llegó se pique aquí hay error para el torpedero Diángelo Jiménez ya no había chance de hacer una doble matanza Kevin por lo menos debió asegurar ese auto en segunda así es era lo único que podía hacer Jiménez que es un jugador inestable defensivamente ha lucido mucho mejor después que fue movido de la intermedia al short pero aquí ha cometido un error que podría ser clave fíjese a Félix ahí alcanzando el picheo en la esquina de afuera Jiménez con todo el tiempo para forzar en segunda tiró completamente abierto y esto le dio una base extra a los corredores de tercera y segunda y resulta que hay dos adentro y hombres en las esquinas con una cuando para los fines Vladimir Núñez hizo su trabajo porque dominó al bateador Pedro Félix que por cierto consigue una carrera impulsada la otra anotó por el error en tiro y aquí viene a batear el veteranísimo Jesús Tavares bateador ambidesco está la zurda avane que el primer strike ahí frente a Vladimir Núñez y aparte de Julio Ramírez que está en la banca también el dirigente Miguel Diloné ha movido hoy a Marvin Bernard al jardín de la izquierda abriendo el hueco para la inclusión de Jesús Tavares que puede haber sido el mejor bateador emergente de la liga en esta temporada invernal la iba a tocar la deja es baja y abierta aún hay uno para Jesús Tavares en tercera corre ese pique en primera Pedro Félix hay un out juego dos por nada arriba los gigantes Tavares casualmente tiene un título de bateo en su haber en la liga dominicana y lo obtuvo jugando con los tígeres así es en la temporada 99-2000 pero foul para atrás saca Jesús Tavares un bateador de ambos lados del plato está la zurda un veteranísimo de estas líderes forma parte del equipo dominicano en los juegos panamericanos aquí en este país y ha jugado con escogido águilas tígeres y gigantes y ha puesto cuatro uniformes en una liga donde compiten seis conjuntos Teorizo Olivares está esperando turno pero aguantando el swing foul de Rolling por la izquierda sigue la cuenta igual para Jesús Tavares pero queremos aprovechar este momentito para invitar a los dueños de bares restaurantes y discotecas del área triestatal de Nueva York que están viendo este partido a que se comuniquen a nuestras oficinas en Nueva York en el teléfono 212-679-6755 porque queremos enviarle los afiches de promoción de la serie del Caribe e inclusive hacer actividades en vivo desde sus establecimientos con personalidades de la radio y mucho más llamen por favor a Esther al 212-679-6755 corredores en las esquinas para el equipo de los gigantes está sacando un batazo de Flying Zone a Fable tercera base no tiene espacio se le terminó el terreno ahí al antesalista Ronnie Beliar de los Tigres Ronnie Beliar un hombre que ha jugado una antesala extraordinaria en esta campaña que es muy interesante que han preguntado a Beliar que ha sido siempre intermedista en las grandes ligas y en las menores bueno esta clase de defensa que ha jugado en tercera él dice no yo soy segunda base y me firmaron los siglos de Cleveland para jugar en la intermedia lo que pasa es que aquí por las circunstancias estoy en tercera y feliz de estar haciendo un buen trabajo la verdad que ha jugado una defensa brillante confrontando problemas Núñez el picheo es adentro y bajo para el veterano Jesús Tavares espera turno Teuris Olivares en segunda base un out pase por bola Javanar Poncha Valdés tratando de tocar transferencia Tracy pase por bola también hace hace Piki y sobre batazo de Pedro Félix se produjo el error de Di Ángelo Jiménez tratando de forzar el intermedio dos carreras sin hit en este hit así es bueno batazo de Fly por la parte derecha va el segunda base viene el right viene el center cualquiera de los tres tiene chance ese right es el que la tiene se arregló el corredor viene para la zona y el corredor el corredor se va a la entrada con dos carreras 0-2-1 error un ponche tres transparencias uno que va en circulación se va a la primera del primero Gigantes 2 Tigres del I6 por la serie de la serie del Caribe 2004 cuando vamos a la conclusión del primer inning de este tercer juego de la serie final en el box por los gigantes Aquilino López ahí ven a Luis Castillo que es el abridor del equipo de los Tigres Castillo Jiménez y Offerman a batear por el equipo del Visey que ha caído debajo dos por nada en el mismo primer episodio repetimos el big leaguer Aquilino López en el box por los gigantes en un partido vital para su equipo vuelve con ustedes la descripción del compañero Santana Martínez bueno ya tiene Conteo nivelado una bola una strike Castillo bateando a la zurda es bateador ambidextro adentro el picheo de López dos bolas una strike bateador sumamente consciente de su rol de abridor Luis Castillo y como él es un bateador que tiene mucha confianza en su habilidad para hacer contacto es un hombre que no tiene miedo de meterse en dos strikes y meterse en conteo profundo para obligar a trabajar al pitcher miren eso es algo que él en la mayoría de sus turnos hace ahí lo ven en conteo de dos bolas y dos strikes y este line up del Lisey está lleno de bateadores disciplinados por eso es tan difícil para un abridor permanecer un largo trayecto contra ellos mientras tienen ahí en sus pantallas el line up del equipo azul pero machucón alto por segunda lo maneja bien Olivares el disparo primero es alto el tiro llegó a 6 es que hay error en tiro para el segunda base Teorix Olivares y rápidamente se envasa el abridor de los tígeres Luis Castillo y algo es una jugada fácil y algo importante compañero de este equipo es que usted no puede darle brechas a los tígeres del diseño usted tiene que jugar de manera eficiente jugar buena defensa tirar el strikes el lanzador que está en el box porque estas brechas pueden costarle caro y ahí está Castillo con su velocidad batiendo un tiro alto y abierto de Teorix Olivares es el parador corto a la zurda bateador ambidestro rápido el picheo muy adentro primero malo para Diangelo Jiménez un hombre que tuvo una actuación extraordinaria en la serie regular después vino una molestia en una de sus piernas perdió gran parte de la serie regular al final pero con todo y esto se llevó el liderato de bateo bueno machucón de foul por la parte derecha 1 y 1 se empareja el conteo para Diangelo Jiménez el hombre que precisamente metió en problemas a Lisey en la primera entrada con su error Jiménez prácticamente tiene que pasarse una hora después de los partidos recibiendo tratamiento para poder mantenerse en el line noves muy meritorio el hecho de que él con sus problemas físicos haya seguido jugando para los tíos una brasa vejita ahí entre primera y segunda para el right y la pierde aprovecha y va para la tercera Castillo llegó sin problemas los tígeres y post tan temprano tienen corredores en las esquinas Sinao bueno ahí está rápidamente el equipo azul aprovechando el error de Olivares en el batazo originario de Luis Castillo mientras ven la defensa ahí de los gigantes que tienen a Luis Cabera en el catcher y ahí ven la repetición en la esquina interna de López muy bien bateado por Jiménez que se tiene hombres en las esquinas Sinao y esa ha sido la historia de los primeros partidos de esta final de Licea aprovechando todos los errores del contrario viene a batear Offerman el designado José Offerman muy alto el picheo de Aquilino López este es otro veterano que se pasó varios años sin jugar en la pelota dominicana y en qué forma regresó Kevin no hay dudas el equipo de Licea contó con dos bonos este año que fueron los regresos de Offerman y de Henry Rodríguez los hombres que hacía tiempo que no se uniformaban en una situación de playoff como la de este año qué clase de actuación han tenido ambos para el Licea fue precisamente Rodríguez quien decidió el primer juego de esta serie final con un hit a drive field en el noveno inning el pasado viernes ahí está Eric Burns en el círculo de espera azul localizó bien su picheo anterior Aquilino López 1-1 el conté Offerman el bateador también ambidextro está la suba batazo de línea al pitcher se le incrustó en el guante el disparo a primera doblaron a la inicial a Diangelo Jiménez lineazo durísimo directamente al guante de López así es que la doble matanza por la vía 13 y no hay duda que desahoga muchísimo aquí el lanzador López y los gigantes bueno qué clase de break para los gigantes ahí está el balazo de Offerman y fíjense cómo se le incrustó en el guante Aquilino López rápidamente dobló en primera Jiménez que estaba muy lejos de la almohadilla no se puede culpar con una jugada de reacción de un batazo muy fuerte y este doble play pone la entrada a punto de marque aquí para los gigantes y Aquilino López a pesar de que todavía tiene que hacerle out al hombre que ha sido el principal empujador de la post temporada se trata de Eric Burns por el equipo de los tigres cuarto bate a primer picheo batazo que está fuera del parkinson a favor por la derecha un strike simbola para Eric Burns si se quieren enterar de la información más actualizada y completa del béisbol visiten www.latinobéisbol.com la página de internet para los fanáticos latinos y ahora con la oportunidad de ganar un viaje para dos a la serie del Caribe aquí mismo en República Dominicana inscríbase visitando www.latinobéisbol.com mira yo he tenido la oportunidad de navegar en ese website de erpaniagua latinobéisbol.com y la verdad que hay mucha información interesante usted puede ahí ver por ejemplo las listas por país de jugadores latinos que han estado en las mayores muy interesante ese trabajo que se está haciendo en latinobéisbol.com un ayuno es parejo el conteo para Eric Burns en tercera Castillo hay dos outs strike se lo canta localizó bien ahora Aquilino López más recta en la esquina de adentro ahí espera turno Henry Rodríguez el matatán azul que no hay duda se está respondiendo a ese monte porque tenía varios años sin jugar y ha regresado muy bien también Henry Rodríguez dos tracks y una bola para Eric Burns tercera corriendo Castillo dos outs y era del primero partido dos por cero ganando los gigantes hace swing batea por el left pin luce cómodo viene un poquito hacia adelante ahora Marvin Benard y esta entrada es historia se va con cero carrera un hit un error uno quedado en un incompleto gigantes dos Tigre del I6-0 comenzando un doble play salvador estamos en el segundo episodio bien fanáticos ahí está bateando Teuris Olivares es el camarero del equipo de los gigantes colocado séptimo bate por el equipo de San Francisco de Macorís tiene su cuenta nivelada en una bola on strike enfrentando al derecho Vladimir Núñez los gigantes están arriba dos por cero el picheo es alto y adentro segundo malo para Teuris Olivares completando esta entrada Víctor Méndez el guardaboque central y Luis Taveras el cacho partido dos por cero ganando los gigantes parte alta de la segunda entrada rebatazo fuerte pero de foul por la parte derecha Teuris Olivares precisamente un producto de San Francisco de Macorís que es la sede de este equipo de los gigantes y ha sido uno de los objetivos de la nueva directiva encabezada por el ex Big Leaguer Stanley Javier tratar de captar talento de la región Kevin la región nordeste del país cuya capital es precisamente San Francisco patazo de foul hacia atrás segundo strike para Teuris Olivares esperando turno el nobel jardinero Víctor Méndez que hoy está colocado en el jardín central ya que no comenzó jugando Julio Ramírez Teuris Olivares de hecho recibiendo más oportunidad ahora en el pasado reciente la realidad es que es un jugador que está desde el principio de la franquicia desde que los gigantes comenzaron a hacer franquicia en 1996 siempre ha pertenecido a los Yankees en el día final buen fildeo ahí cerca de la raya de Carlos Peña prácticamente se flasó sobre este picheo Teuris Olivares estaba allá los sentencan por la vía 3 primera autentrada para los gigantes estaba prácticamente defendiendo la zona de strike ahí Teuris buen fildeo de Carlos Peña en la inicial Carlos Peña inicialista de los Tigres de Detroit en el béisbol de las grandes ligas mira hay un hombre que podría tener guantes de oro en su futuro un excelente inicialista defensivo muy fluido y con buenas manos en primera Carlos Peña pero vienen ustedes el primer picheo malo para el joven jardinero central Víctor Méndez otro de los jóvenes talentos como cuenta el equipo de San Francisco que ya comenzó a darse a conocer en esta campaña Swank le encanta en el primero si mal no recuerdo Kevin producto de uno de los sorteos Víctor Méndez fue de hecho producto del draft de jugadores novatos más de siempre un sistema de draft que no existía en la liga dominicana hasta hace un par de años que ya le ha comenzado a dar sus frutos a los equipos este es un jugador Víctor Méndez que por la vía normal difícilmente estuviera jugando con los ciudades de frente se le va la bola por entre las piernas al guante de oro Luis Castillo algo muy poco como un ciclo para segunda Méndez se va a recel un corrido sumamente agresivo de Víctor Méndez y vieron ustedes que al Castillo algo muy poco usual en él ganador del guante de oro con los Mali en la liga nacional y se envasa a Mendes por error de Castillo el interveniente error de dos huacios bueno sumamente extraño ver a un hombre de la seguridad de Luis Castillo porque no solamente su alcance sino lo seguro que es el guantazo ordinario Piffial pero no pudo hacer la jugada en este momento y este equipo de los gigantes por definición es un conjunto agresivo tienen un dirigente que incentiva a sus jugadores a tratar de hacer estas cosas tomar la base extra y Méndez no se paró nunca ahí y convierte el error de Castillo en uno de dos pases alto el primer pincheo malo para el cache Luis Taveras bateador derecho colocado noveno por el dirigente Miguel Guilón Taveras Taveras no es ese gran bateador un bateo tímido en la semifinal apenas para 100 puntos pero se mantiene jugando por su gran defensa sobre todo es muy buen cacho defensivo muy buen manejador del picheo allá está abriendo en segunda Méndez un solo dos por cero ganando los gigantes pegado el picheo ahora de Vladimir Núñez que no ha estado cayendo por encima de los bateadores prácticamente en ningún momento Núñez este juego del béisbol invernal de República Dominicana es traído a ustedes por Heineken patrocinador oficial de todos los honrones y emociones del béisbol Heineken ya sabes esperando turno Marvin Bernard sacó faul Luis Taveras los gigantes tienen también como receptor a Juan Brito veterano catcher de Liga Menores que pertenece a los Reales y durante la vuelta regular también tenían a Ángel Peña aunque lo combinaban también con la inicial a Peña pero parece ser que Ángel Peña está un poco resentido y tengo entendido que ha conseguido un contrato también para el béisbol de Corea de Corea picheo de Núñez muy pegado para Luis Taveras espera turno Marvin Bernard una y aparte de nuestra audiencia a través de Fox Sports en español queremos dar la bienvenida a todos los oyentes de Radio Wado 1280M que también están disfrutando de esta transmisión directamente desde el Estadio Quisqueya en Santo Domingo Vendez abriendo en segunda una octaveras bateador derecho se enfrenta también derecho Núñez picheo por el lado adentro cuatro malas lo camina hacia primera y siguen los problemas para Vladimir Muno bueno y cuando usted ve un lanzador perdiendo el noveno bateador del equipo contrario es una señal de que las cosas no andan bien en la cuarta pase por bolas de Núñez que normalmente no están descontrolados y una vez más hay movimiento en el golpen de los tígeres con el lanzador joven derecho Félix Díaz que está calentando por el lado izquierdo bateador ahora Marvin Benares el guardabozca izquierdo bateador zurdo recibió transferencia anotó carrera en el primero por los gigantes listo Núñez la oferta es baja y abierta abriendo bastante los corredores Víctor Méndez en segunda Luis Taveras en primera una se va al círculo de espera Wilson Valdés el parador corto estamos abriendo el segundo y los gigantes dominan el partido dos por cero corta y segunda juegan para doble matanza un poquito adentro del tercera base de Ronnie Belial el picheo batazo de línea para Ray Phil hacia adelante viene Alcántara y le llega el picheo precinto ahora de Alcántara se produce el segundo bueno ese es el mejor contacto que ha hecho bateador alguno de los gigantes y sin embargo en esta oportunidad el batazo a las manos de Israel Alcántara un hombre que no es reconocido por su defensa de hecho fue el héroe ofensivo ayer pegando un par de honrones en la victoria del Lisey pero Alcántara le tomó un buen brinco a esta línea y eso después del doble play que consiguió en el primer inning filteando el elevado de Jesús Tavares y doblando al corredor Matze Piqui en el home play dos out a tiro de mate en la entrada y dos a bordo cuando viene a batear Wilson Valdés el parador corto strike un picheo que mordió la esquina de afuera de Vladimir Núñez Valdés fue ponchado tratando de tocar y sacrificarse en el primer inning por regla va invitado a los entrenamientos de los Marlins de la Florida Wilson Valdés nombre que se calzó la zapatilla de José Reyes y ha jugado muy bien adentro el picheo la gente se le ha olvidado Kevin el nombre de José Reyes con la presencia de este muchacho si no hay duda que su ausencia se notó menos porque en Valdés ese es Julio Ramírez el más valioso de la temporada regular con un look muy especial un look muy punk si un espectáculo ese look de Julio Ramírez hay dos out en segunda Mendes en primera tabera batea Wilson Valdés está sacando fly por la parte derecha va Carlos Peña en zona foul parece que tiene dominio si captura la bola Peña así se va rápidamente la entrada para los Gigantes con cero carreras cero hit un error una base por bola dos quedaron en circulación una entrada y media la pizarra Geneke en marca Gigantes dos Tigres cero colocado en el prado izquierdo Lito López rolling the foul por la derecha se libera la cuenta para Henry Rodríguez colocado quinto en la alineación ha sido un hombre determinante en las dos primeras victorias del equipo de los Tigres sobre todo el primer juego no hay dudas un hombre que hay que recordar era quien bateaba detrás de Sammy Sosa el año que Sammy pegó sus 66 honrones en 1998 en esa oportunidad pegó 31 Henry sin embargo poco tiempo después desapareció en gran medida del béisbol uno diría que a destiempo porque estaba relativamente joven todavía sus últimas dos oportunidades en las mayores jugó poco con los Yankees y Montreal sin embargo se ha visto en muy buena condición física y todavía con su bate bien rápido en esta reaparición en el béisbol dominicano porque Henry no jugaba en la liga de su país desde la temporada 96-97 tiene el conteo de tres bolas un strike Henry Rodríguez esperando turno Israel Alcántara el guardabosque derecho Piché de López abierto y alto cuarto mano lo camina hacia primera va Henry Rodríguez amenazando a los tígeres muy bueno muy bueno ese picheo para el conteo y lo aprovechó Peña conectando este sencillo de cañonazo a Rayfield tan fuerte que Henry Rodríguez tuvo que pararse en terceras equipo de los gigantes en el bullpen un juego temprano además de que este picheo de relevo de los gigantes está sumamente trabajado no hay dudas un dirigente que con frecuencia apela a su relevo y un equipo que ha jugado una gran cantidad de partidos televisión nacional en los Estados Unidos exclusivamente por Fox Sports en español y en Nueva York por Radio Guado 1280 AM y es una producción de la empresa ERE Paniagua Leito López su picheo lo pasó otra vez con una curva en la esquina de afuera a Ronnie Beliar Beliar que fue dejado fuera por los Rockies de Colorado firmó un contrato ya con los indios de Cleveland para la próxima temporada así es y ahí vieron ese slider de Aquilino López que es su principal arma el lanzamiento que le permitió terminar siendo el cerrador de los Blue Jays de Toronto en el 2003 2 y 2 conteo nivelado para Beliar poquito abierto ahora el picheo tratando de buscar la esquina de afuera otra vez Aquilino López tiene un conteo grande ahí 3 y 2 Ronnie Beliar Beliar no ha estado muy bien con su bate sin embargo su defensa ha sido de altos kilates en la antesala de los Tigres tanto es así que no ha podido ver acción en esta prácticamente en este torneo Eric Almonte un hombre que jugó varios partidos en las mayores con los Yankees de Nueva York el picheo de 3 y 2 es abierto y bajo cuarto malo camina primera bien anotando cómodamente Henry Rodríguez carrera forzada la primera para los Tigres y siguen las bases bueno en 3 y 1 y en 3 bolas y 2 strikes le repitió su slider Aquilino López a Ronnie Beliar tratando de que movieran al suelo Beliar no lo hizo el resultado es que los Tigres anotan su primera carrera cuando va saliendo Oscar Martínez coach de picheo de los Gigantes porque Aquilino López está en problemas y tú sabes que pensaba yo anoche después de ver que Miguel Diloné el manager de los Gigantes utilizó 7 pitchers en el primer juego y 8 en el segundo pensaba yo que era importante para los Gigantes hoy que Aquilino López pudiera recorrerle un trayecto largo pudiera tener un trabajo de mínimo 6 episodios precisamente para descansar ese relevo del equipo de los Gigantes y lo que está ocurriendo aquí es todo lo contrario da la impresión de que López va a tener problemas para llegar muy lejos en este partido a menos que no se responga rápidamente bueno el catcher Sandy Martínez batea es ambidextro está la zurda bueno se ha quedado definitivamente bateando a la zurda últimamente Sandy Martínez si usted no recuerda su nombre fue el hombre que le recibió aquel juego donde Kerry Wood estableció o empató un récord de más ponches en un juego con 20 cuando le lanzó a los Astros de Houston hace ya algunos años Kerry Wood el catcher era Sandy Martínez se lo canta el equipo del D-6 descansando hoy al receptor importado Brandon Marsters que ha jugado muy buena defensa no ha bateado pero que además tiene una gran cantidad de partidos seguidos a cuestas y este es un juego diurno después de un juego nocturno y piensa que por eso le han dado el día libre hoy a Brandon Marsters bueno bueno expulsaron ahí del partido al pitcher Aquilino López no le gustó la llamada del árbitro con el picheo anterior y lo están expulsando del partido bueno fue la segunda bola mala para Sandy Martínez entonces López le protestó aisladamente al árbitro principal y lo están sacando del juego ahí está la repetición del lanzamiento que realmente estaba cerca muy cerca de la zona de strike y el que sabe inglés pudo ver muy bien ahí lo que le gritó después de ser expulsado Aquilino López al Chifo Amparo nosotros vamos a un corte comercial porque viene un cambio de pitcher aquí es importante que se sepa que hay un historial en esta serie ya de los gigantes con el arbitraje no es el mismo Chif del primer juego pero en ese primer partido fue expulsado también Leoncio Estrella y el manager Miguel Diloné por expresar desacuerdo con lanzamientos y aquí ocurre lo mismo con Aquilino López y esto puede que sea una situación bien complicada para los gigantes haber perdido su abridor en el segundo inning con ese relevo tan trabajado que tiene Santana Martínez con ustedes bueno el zurdo Osuna sigue enfrentándose entonces viene a enfrentarse a un hombre que sigue en el plato bateando a la zurda Sandy Martínez abanica un picheo en curva lenta ahora de este zurdo Osuna esto le empareja el conteo en dos y dos dos bolas dos strikes no hay out pase llenas en tercera corre Alcántara en segunda Carlos Peña en primera Beliar dos por una ganando los gigantes parte baja de la segunda entrada Sandy Martínez hasta hace un par de años también jugó con los gigantes picheo del zurdo batazo a la izquierda en tercera base recoge Félix a segunda una out a primera lo doblaron por la combinación 5-4-3 anota Alcántara desde la tercera se empató el partido a dos carreras bueno en una situación donde los tígeres tenían una adentro y las bases tienen asignadas hasta cierto punto Salvador este doble play aquí en el batazo de Sandy Martínez que ha conseguido Francisco Osuna porque con el juego empatado ha puesto el inning en dos outs cuando parecía que podía ser una entrada mucho mejor de ahí para el conjunto azul bien rápidamente hay dos outs queda en tercera Peña ya fue el catcher bajaron otros infielders también a conversar con el noble zurdo Francisco Osuna los gigantes dependen de una serie de zurdos en su bullpen casi todos son controlados Kevin algo raro en los zurdos y muy guapos y jóvenes bajadores y jóvenes con la excepción de uno de ellos que ya es un veterano Benito Baez ahí está el strike en la esquilita de afuera es el primero para Luis Castillo Castillo se envasó por Pifia del segunda base en el primero tiene de uno nada bateando ahora a la derecha Castillo un hombre que tiene muchas habilidades para envasarse y que le da mucho más duro a la bola a la derecha él hace quizá más contacto a la zurda pero le da durísimo a la derecha patazo fuerte de frente a Short buen manejo de Valdés el disparo primero lo retira por la 63 así cayó la entrada con dos carreras dos hits no fueron una transferencia uno quedó en base luego de dos entradas la pizarra Geneken está marcando Gigante del Cibao dos Tigre del Licey dos aquí los Tigre del Licey igualan el marcador parecía que iba a ser un inning mejor para ellos pero excelente el relevo del zurdo Nobel Francisco Osuna que enfrentando dos bateadores consiguió tres outs eso evitó mayores complicaciones para los gigantes que vienen a batear el tercero con el partido empatado a dos Andy Tracy el primer avance se pique y Pedro Félix miren la línea durísima por la raya de primera pisó primera se abre a zona faula ya viene Alcántara con su disparo al cuadro doble de pie para Andy Tracy es el primer hit del juego para los gigantes la línea durísima por la misma raya de right field buena línea de Tracy contra un pitcher que tiene sus debilidades contra zurdos como Vladimir Núñez que está la repetición aló con mucha autoridad tuvo un buen corte de Israel Alcántara en el right field pero eso no pudo impedir que Tracy lograra su extra base y el equipo de los gigantes tiene ahora corredor en segunda sin auto patea ahora Max Zepic y el designado recibió base por bolas en su primera oportunidad se enfrenta al derecho Vladimir Núñez que ha estado muy poco efectivo en las dos primeras de esta entrada se enfrentó a un total de 11 bateadores Vladimir Núñez aquí tiene un corredor en segunda sin auto pateador zurdo Max Zepic colocado cuarto bate esperando turno Pedro Félix el antesalista de los gigantes juego empatado a dos carreras parte de arriba del capítulo número 3 del juego Zepic aquí para con la encomienda de en el peor de los casos tratar de alar la bola por el suelo y llevar ese corredor a tercera con menos de dos a Duy bueno batazo profundo por el right field la pelota atrás 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 chocó de aire en la pared va a notar fácil Tracy va para segunda y ahí está con doble empujador Max Zepic y la pelota explotó la pared allá entre el center field y se van adelante los gigantes 3 por 2 bueno una línea silbante aquí de Andy Tracy por el right field no tenía nada que hacer Israel Alcántara con ese batazo fíjense la repetición hubiera sido contacto en el parque de los gigantes en el estadio hubiera sido cuadrangular en el estadio Julián Javier ese batazo no hay dudas la había sacado ayer Zepic y aquí la estrella de aire a la pared para poner rápidamente el juego 3 por 2 a favor de los gigantes como que luce que no va a permanecer mucho tiempo más en el box Vladimir Núñez que se ha presentado inefectivo esta tarde definitivamente allá sube el catcher Sandy Martínez ha bajado Carlos Peña luce esto como para dar tiempo al derecho Félix Díaz que está en el bullpen Heineken invita a los bodegueros y clientes del área de Nueva York a que visiten la tienda de Jetro el miércoles 28 de enero de 11 de la mañana a 2 de la tarde en la tienda ubicada en el 1506 y calle 132 en College Point ven a Jetro para tener la oportunidad de ganar un viaje para dos a la serie del Caribe y ahora lentamente desde la Cueva Azul va saliendo Maniacta el manager coche tercera de los Expos de Montreal en el béisbol de Grandes Ligas viene un nuevo lanzador nosotros nos vamos a un corte comercial y en breve regresamos con ustedes desde Santo Domingo República Dominicana el estadio Quisqueya con el nuevo lanzador de los Tigres del Licey en esta tercera entrada el derecho Félix Díaz lanzador joven del conjunto azul y de los Medias Blancas de Chicago en el béisbol organizado Díaz fue de los abridores del Licey en la serie regular y asumió un rol principalmente de relevista con excepción de una salida contra las Águilas en el Todos Contra Todos tuvo marca de 0 y 1 4.05 en tres salidas en la semifinal y esta es su primera presentación de esta serie final enfrenta a Pedro Félix el tercer avance un hombre corre en segunda rápida alta no hay out en este inicio del tercer episodio los Gigantes están ganando ahora 3 por 2 Pedro Félix se envasó por error del torpedero Di Ángelo Jiménez en el primer episodio batea por segunda vez abriendo un poquito en segunda está Max Spicky no hay out picheo foul prácticamente entre los puños del bateador Pedro Félix y no hay duda compañero que si uno va a pensar en un talón de Aquiles de este conjunto azul de su picheo abridor es la debilidad más aparente que tienen un trabuco ofensivamente con un gran relevo encabezado por Félix Rodríguez Guillermo Mota y Francis Beltrán pero los abridores no hay duda que es el elemento que quizás más se puede aprovechar del equipo de los Tigres esta es la segunda vez en los primeros tres partidos que el abridor no puede ni siquiera darle cinco entradas al dirigente Maniacta en este caso apenas dos innings del cubano Vladimir Núñez bueno ya tiene cuenta de dos strikes una bola trató de sacrificarse con toque ahí Pedro Félix dos strikes una bola le ponen el filo de la navaja al cuello no hay out el veterano Jesús Tavares esperando turno patazo fuerte por segunda el buen rebote la tiene Castillo pasa a primera lo pone fuera por la cuarenta y tres se mudó a tercera se pique ahora hay una pero después de un intento de toque inexplicable del hombre que está supuesto llamado a ser el principal empujador de carrera de este conjunto buena ejecución aquí de Félix con el batazo por el lado derecho del infil para llevar al corredor a tercera con menos de dos out eso provoca que ahora los Tigres perdiendo por una jueguen con el cuadro adentro para tratar de evitar que el corredor del antesala Matt Seppiki anote por los gigantes batea ahora Jesús Tavares el right fielder bateador ambidextro está a la surga strike se lo canta en un picheo rápido del joven feliz día Tavares falló con fly al right fielder en el primero tiene de uno de uno nada en el partido este juego es presentado por Children's Hospital de New York Presbyterian para el mejor cuidado pediátrico llame gratis al 1-800-245-5437 Children's Hospital de New York Presbyterian ya tiene dos packs en su cuenta Jesús Tavares le ponen el filo de la navaja al cuello y un auto en tercera corre Seppiki estamos abriendo el tercer episodio jugando adentro el cuadro tratando de cortar en el plato Picheo adentro por poco peina en el bateador Jesús Tavares colocado sexto de la alineación Tavares se tomó su cafecito en grandes ligas con algunos equipos sobre todo con los medias rojas de Boston y con los Marlins en una oportunidad también con los Marlins listo Díaz Wright lo pasó con un Picheo entre los codos se va ponchado Tavares segundo out de la entrada bueno de la misma manera que Francisco Zunis un buen relevo por los gigantes en la conclusión del segundo así lo está haciendo ahora Díaz que vamos a ver aquí la repetición de este lanzamiento una recta baja y adentro ahí pasando a Tavares para el segundo out del inicio y ahora como es lógico ya con dos fuera se retira el cuadro azul a jugar en posición normal este joven Félix Díaz estuvo buscando un puesto de relevista con los medias blancas hasta los últimos días de los juegos de exhibición del 2003 después fue bajado a triple A tercera se pique hay dos outs bola dentro y alta primera mala para Teuri Solivares es el intermediista de los gigantes falló con Rolling a primera sin asistencia en el segundo batea por segunda vez Teuri Solivares tiene un compañero en tercera se pique hay dos outs partido tres por dos ganando los gigantes parte alta de la tercera entrada Díaz en acción lanzamiento Strike mordió la esquina de afuera bonito picheo de Félix Díaz Víctor Méndez se va al círculo de espera por los gigantes este es el juego número tres de la final del béisbol dominicano temporada 2003-2004 los tigres aventajan la serie 2 a 0 el picheo de Díaz rápido Strike en la esquinita de adentro otra vez bonita localización y rápidamente le coloca el filo de la navaja al cuello y una bola dos strikes no le gustó a Olivares aquí está la repetición la recta en la esquina interna no había mucho que protestarle ese picheo es la verdad y ha caído por debajo ahora el bateador abriendo un poquito nada más en tercera hace pique hay dos out muchas veces los gigantes no han estado rematando en estos primeros partidos de la final Paul vieron ustedes estaba solo defendiendo el plato Olivares la palabra clave esa no han podido rematar esa es la verdad han tenido ventajas pero han tenido oportunidades de tener mejores ventajas no ha aparecido el batazo oportuno y los tígeres con esa gran ofensiva han sido capaces de borrar diferencias de dos en el octavo inning en los dos primeros partidos de la serie en tercera se pique el picheo foul viene hacia atrás la pelota sigue con el con el conteo igual Teori Solivares esperando turno Víctor Mendes y tiene chance hay dos out cuarto partido de esta final se va a trasladar a San Francisco de Macorís este lunes 26 de enero en nuestro país una fecha patria una fecha histórica día del patricio Juan Pablo Duarte y por lo tanto día no laborable y se jugará desde las 5 de la tarde en el estadio Julián Javier trabajando de lado el Nobel derecho Félix Díaz con el estazo lento por tercera la bola le hace un extraño a la anteza lista pasa a zona foul va para segunda y llegó de pie con un doblete empujador Teori Solivares la pelota iba de frente al tercera base Beliar pero le hizo un extraño doble empujador para Olivares increíble tiró un cambio de velocidad Félix Díaz así mismo tuvo Olivares que cambiar la velocidad de su swing fue prácticamente un check swing patazo lento por tercera la bola encontró una piedrecita que la desvió y si nos siguen por televisión quizás se pueda apreciar como Beliar venía a manejar el batazo y él sencillamente no pudo porque se arrastró y se desvió hacia la derecha del filiador y se convierte en doble empujador de carrera para Olivares y ahora los gigantes ganan 4 por 2 al bate viene Víctor Méndez es el guardabosque central se envasó por error del segunda base en el segundo inning Víctor Méndez le canta en el primero segundo Olivares juego 4 por 2 ahora ganando los gigantes estamos en la parte alta del tercer episodio Víctor Méndez colocado octavo en la alineación de los gigantes espera turno el catch Luis Taveras picheo rápido roletazo fuerte por primera buildeo elegante del inicialista Carlos García pisa sin asistencia se va a la entrada con un total de 2 carreras 3 hits no hubo error quedó 1 en circulación han terminado dos entradas y media la pizarra tiene quien está marcando gigantes del Cibao 4 tígeres del Liceo 2 regresamos amigos a la acción en el estadio Quisqueya en Santo Domingo están ustedes en sintonía miren ahí lo que nos siguen por televisión la presentación la presentación de parte de un espectáculo entre innings aquí de un grupo de cheerleaders precisamente una universidad norteamericana que ha estado presentándose en los partidos de la serie final un espectáculo lindísimo normalmente se ve en dos momentos del partido cuando vienen los tígeres del Liceo perdiendo 4 a 2 ahora después que los gigantes se ripostan anotando par de carreras en el tercero el Liceo viene a batear la conclusión de la entrada contra Francisco Osuna que ahora podría ganar el partido en un relevo de Osuna recuerden de visitar amigos latinobasebol.com el website donde usted se puede enterar de todo lo necesario del béisbol latinoamericano repito se puede encontrar ahí con datos de las series del Caribe se puede encontrar con los datos de los jugadores que han participado en grandes ligas por país más de 360 dominicanos por ejemplo casi 100 mexicanos mucho más de 200 puertorriqueños ahí en latino baseball.com usted se puede encontrar las listas completas por país lo invitamos a que visite ese website de ERE Paniagua entonces Francisco Osuna en un relevo que podría ser largo ahí todo depende de que tan efectivo él se mantenga usted tiene un line up de los tígeres donde hay en el caso de hoy específicamente tres ambidextos en la parte alta de la alineación que usted quisiera en la mayoría de los casos tenerlos bateando a la derecha y tiene después otros tres zurdos que son Jerry Rodríguez Carlos Peña y Sandy Martínez o sea que si Miguel Dilané puede contar con un relevista zurdo que le tire de manera efectiva pues es de esperarse que él se mantenga con ese lanzador ahora bien Osuna está acostumbrado a trabajar en relevo corto o sea que tendremos que ver hasta donde él puede llegar en el partido cuando vienen los tígeres a batear en la conclusión de la tercera entrada fanáticos parte baja del tercero de Ángelo Jiménez el short José Offerman el designado Eddie Burns el guardabosque central tercero de los tígeres que pierden 4 por 2 strikes de los cantanas de Ángelo Jiménez bateando ahora a la derecha frente al zurdo Francisco Osuna Osuna rescatando al abridor de los gigantes Aquilino López esperando turno José Offerman por los tígeres Paula hacia atrás saca de Ángelo Jiménez jugando en el short de Ángelo mayormente estuvo jugando en la intermedia por los tígeres en esta campaña pero lucía incluso más errático jugando segunda que short aunque también en el short a veces ha estado cometiendo pifias sobre todo en momentos cruciales de los partidos tiene el filo de la navaja al cuello conecta fuerte por tercera la pierde la antesalista recupera no hay tiempo para tirar la inicial vamos a esperar la anotación oficial aquí le están dando hojita al batazo desde Ángelo Jiménez Sanclen primero asignado durísimo el batazo no pudo retenerlo ahí Pedro Félix cuando recuperó dominio de la pelota ya era tarde para tirar aquí está la repetición y entonces se convierte en sencillo al cuadro para Jiménez piensa que cuando Félix recuperó ya se percató de que no había tiempo de sacar en la inicial y los tígeres tienen el abridor en circulación en el tercer episodio da la impresión como que este juego va a ser de muchas anotaciones y Cheo completamente salvaje se le escapa al catcher y está avanzando Diángelo Jiménez a la intermedia por Wild Pitch el zurdo Francisco Zuna Offerman falló con línea al pitcher en su primer turno para doble matanza ahora está bateando a la derecha Zambidextro José Offerman vistió la franera de muchos equipos de grandes ligas comenzó su carrera con los Dallos de Los Ángeles entre esos equipos estuvo el conjunto de Kansas City los Medias Rojas de Boston y al final Seattle los Marineos de Seattle ha enseñado que todavía le queda mucho en su bate sin embargo según conversaba con él hace algunos días no ha habido ofertas concretas hasta ahora y sobre todo que las aspiraciones de Offerman son de conseguir un contrato de liga grande y un puesto en roster de 40 jugadores pero estamos hablando de un hombre que tiene todavía mucho que aportar porque ofensivamente ha demostrado que está bien todavía patea las dos manos tiene buena vista todavía es un corredor por encima del promedio y juega varias posiciones dos bolas sin strike la cuenta para Offerman espera turno Eric Burns un hombre corre en segunda saca batazo de fly para el centro luce fácil para Víctor Mendes que le está esperando y se produce el primer out su disparo al cuadro no puede avanzar Jiménez un out importante aquí para el lanzador Ozuna ya que no le permite al corredor avanzar al antes y mientras tanto hay movimiento otra vez en el bullpen de los gigantes donde ahora calienta el pitcher derecho Bartolomé Fortunato los relevistas claves de los gigantes en el todo contra todo la serie semifinal está calentando por el lado derecho viene a batear por los tígeres Eric Burns el guardabosque central en segunda Jiménez un out estamos amigos fanáticos televidentes concluyendo el tercer episodio los gigantes ganan 4 por 2 Eric Burns cayó con fly al left en su primer turno tiene de 1 una vez bateador derecho colocado cuarto en la alineación de los tígeres el surdo es una hora trabajando de lado su picheo rápido es para una bola para Eric Burns Henry Rodríguez se mete al círculo de espera de los tígeres este juego es presentado por American Airlines en American Airlines puedes encontrar las tarifas más bajas en 3.900 vuelos todos los días a más de 250 ciudades en 40 países a nivel mundial visite www.wa.com un entazo fuerte por la raya tercero el disparo es malo a primera de Pedro Félix va para tercera Jiménez va para segunda el disparo siguió para la goma Diángelo viene el tiro viene el corredor es abierto y está anotando desde segunda Diángelo Jiménez la carrera número 3 aquí hay error en el disparo de tercera base le está anotando hit y error infil hit y error en tiro del antesalista Pedro Félix los tígeres se acercan en el marcador bueno y así como Santana decía que en oportunidades Diángelo Jiménez ha cometido errores en momentos apremiantes lo mismo le ha ocurrido a los gigantes con su antesalista Pedro Félix sobre todo errores y no hay duda que en este caso tuvo que tirar desde el fondo o sea no era una jugada fácil pero fíjense el tiro completamente deviado han sido errores los de Félix que han beneficiado principalmente al equipo de los tígeres del Diceo y aquí este permite que anote la tercera carrera y ahora los tígeres tienen el empate en posición de anotar con menos de dos alas viene a batear Henry Rodríguez el netfielder en segunda Burns hay un out juego 4 por 3 arriba los gigantes con la pegada del primer picheo del sur dos una para Henry Rodríguez fue transferido en el segundo episodio anotó carrera Israel Alcántara se va al círculo de espera dice Ista estamos cerrando la tercera entrada del partido 4 por 3 arriba los gigantes listo Zuna se lo canta un picheo que mordió la esquina de afuera ahora para Henry Rodríguez se le igual le conté una bola a un strike número 40 el uniforme de Henry Rodríguez también perteneció a los dueños de Los Ángeles varios años una tradición Kevin el hecho de que muchos jugadores de esa organización han pasado por la fila del Dicey así es bueno se le escapó el picheo del lanzador y está en tercer Eric Burns que es rapidísimo agresivo y corre con buen instinto y aquí pasbol para el receptor Luis Taveras que permite que Burns se coloque a 90 pies con solamente que ahora los gigantes son los que van a jugar con el cuadro adentro claro pasbol como se puede ver ahí en la repetición del picheo y como establecía Kevin al principio de esta transmisión los tígeres aprovechan todas las coyunturas todas las brechas que le proporciona el contrario patazo de Hicka right field la línea durísima viene anotando cómodamente Eric Burns la carrera del empate para los tígeres este partido está empatado a cuatro carreras y parece que aquí se va a mantener la temática del tú me das y yo te doy porque los tígeres se le importan otra vez fíjense como están esas huestes azules este parque está lleno de banderas azules por todos los costados ahí ven la repetición del hit de Henry Rodriguez un cañonazo a Ray Field se sigue viendo muy bien y los gigantes como franquicia de expansión todavía no tienen esa gran cantidad de seguidores en la capital dominicana por eso este parque está lleno de liceístas cuando ahora emerge desde la cueva lentamente ahí va el manager de los gigantes inmortal del deporte dominicano uno de los grandes jugadores que ha tenido este béisbol Miguel Diloné que me da la impresión va con las intenciones de sacar del box aquí a Francisco Osuna así es se va Francisco Osuna viene un nuevo lanzador nosotros nos vamos a un corte comercial y en breve regresamos con ustedes estamos en el estadio Quisqueya en Santo Domingo Bartolomé Fortunato viene a lanzar por los gigantes y lo veremos en breve tercer inning de este partido tercer lanzador de los gigantes del Cibao viene Bartolomé Fortunato a trabajar ahora su primera presentación de esta serie final después de tirar tremendo béisbol en el round robin para el conjunto de los gigantes aquí era una situación de corredor en primera una y dos carreras adentro para los tígeres que han igualado el marcador a cuatro le da la bienvenida a Israel Alcántara al nuevo pitcher del derecho Fortunato y Alcántara tiene de uno a uno con una notada pegó Gitarlefe en el segundo Spryce lo canta un picheo durísimo el esquina de afuera de Fortunato que tiene una piedra cuatro por cuatro el marcador conclusión del tercer episodio bateando los tígeres Carlos Peña el primera base entra al círculo de espera del Lisey Shorty Segundo están colocados esperando poder hacer una doble matanza adentro el picheo buen manejo ahora la defensa del catcher Taveras ha demostrado una excelente buena rápida y buen slider en esta temporada Fortunato que va a estar en el entrenamiento de grandes ligas de los Devil Rays de Tampa Bay a partir de los primeros días de febrero de este año 2004 y Fortunato luce que podría tener un futuro en las mayores por ahí uno con ten y velado para el bateador Machuca de Faul la pelota que va hacia el dogado de los tígeres dos strikes una bola tiene el filo de la navaja al cuello esperando turno Carlos Peña tú sabes que hay una nota curiosa de los gigantes ahí en el dogado en la cueva de los gigantes está un coach que se llama Chicho Campos que trabaja para la organización de los Marlins de la Florida en San Francisco de Amacorí dirigiendo la academia entonces tú sabes que él tiene un anillo de serie mundial patazo de fly hacia el jardín central luce cómodo para Méndez y atrapa la bola sin problema se produce el segundo out entonces Chicho Campos me decía hace poco que él espera que se repita la historia de los Marlins con los gigantes que han sido llamados por muchos los Marlins de San Francisco así es porque hay también ahí el picheo por picheo para Alcántara han roto todos los vaticinios los gigantes para llegar aquí a esta serie final todo el mundo estaba anticipando en República Dominicana una final entre los dos grandes rivales de este béisbol que son tígeres y águilas en primera permanencia Henry Rodríguez dos aos batea Carlos Peña conectó Jita Ryan el segundo abanica un check swing o un excuse me swing si con ese buen picheo rompiente de Fortunato que combina ese slider con una recta ustedes vieron que le tiró la recta arriba un bateador de bola rápida como Alcántara y le dejó el bate atrás Alcántara conectó ese batazo fácil al centro efectivo Rodríguez espera turno listo Fortunato su oferta lo pasó con un picheo en la esquina de adentro ahora le coloca el filo de la navaja al cuello cero bala dos para Carlos Peña los tígeres han reportado aquí en el tercero han empatado el juego a cuatro carreras tú sabes que con esta confrontación y seis gigantes los tígeres se convierten Kevin en el único equipo dominicano que ha enfrentado a todas las franquicias en serie finales así es todas las franquicias activas las activas correcto porque enfrentaron a los toros en una oportunidad y ni hablar de las águilas y los leones de las estrellas también machuca la bola de fau sigue la cuenta igual para Carlos Peña entonces en su octava temporada los gigantes han llegado a la serie final todavía siguen siendo los azucareros del este el equipo que siendo de expansión más rápido llegó a una serie final porque los azucareros lo lograron en la temporada 84-85 que fue su segunda en el béisbol dominicano esta franquicia de los gigantes comenzó en la temporada 96-97 dos flexibles en primera Rodríguez hay dos outs y hace swing no la encuentra se va ponchado Carlos Peña tremendo picheo de fortunato así cierra la entrada con dos carreras tres hits un error uno quedó en circulación van tres entradas completas en la pizarra Hennikin gigante del Cibao cuatro tígeres del Licea y también cuatro carreras la cuenta para Max Sepiki el designado bateador zurdo pase por bolas en el primero doble y anotó carrera por Array Field en el tercero Sepiki strike tirándole swing completo de Max Sepiki con este swing estaba viendo hacia la pared del del right field uno y uno el conté conectó una línea silbante en su último turno de aire a la pared entre right center Sepiki que empujó la tercera carrera de los gigantes Pedro Félix el tercer avance está en el círculo de espera no hay auto en segunda Tracy inicio del quinto juego nueve por cuatro ganando los tígeres fly que luce fácil para el shortstop de Angelo Jiménez se metió en la grama exterior y la captura sin problemas se produce el primer out de este quinto episodio de los gigantes en segunda Tracy now cuando viene a batear Pedro Félix el tercer avance Félix en este partido se envasó por error del short en el primero por la 43 falló en el tercero tiene de dos nada Pedro Félix no hay duda que el picheo ha sido el gran problema de los gigantes hasta ahora en esta serie sobre todo el picheo de los relevistas el equipo ha tenido ventaja en los tres juegos pero no ha podido mantenerlo te voy a decir algo yo sé que hay mucha gente que está viendo el juego o escuchándolo por Radio Guadal preguntándose Kevin por qué Diloné no le trajo un zurdo a Henry Rodríguez pero es que ese picheo de los gigantes está como dije al principio muy trabajado y lanzadores como Zuna que ya participó hoy Juan Pérez alto el lanzamiento un ayuno el conteo para Pedro Félix han trabajado mucho el zurdo Valdés abrió el primer juego trabajó cinco entradas está también el caso de Florian relevó anoche por eso ustedes no vieron que trajeran a un zurdo ahí contra Henry Rodríguez Strike se lo canta mordió la esquina de afuera le colocan el filo de la navaja al cuello a Félix una bola por ejemplo hoy los zurdos que estaban en el roster Ozuna que ya lanzó Raúl Valdés que tiró cinco innings el viernes o sea que estaría disponible para un relevo bien corto y Juan Pérez que ha estado trabajando prácticamente todos los días y quizás Diloné lo tiene ahí pensando en un partido que esté más avanzado para uno o dos bateadores la tira y no lo encuentra se va ponchado Pedro Félix segundo out de esta entrada buen trabajo relevo largo hasta ahora del derecho Félix Díaz el hombre que está ganando el partido para los tigres ahí está la repetición del ponche a Pedro Félix cuando viene a batear Jesús Tavares que ahora está jugando en el prado izquierdo segunda permanece de Tracy ahí dos out Tavares falló con Fly al prado derecho en el primero lo poncharon en el tercero bateando a la sur de San Bidestro adentro picheo rápido de Félix Díaz esperando turno Teuris Olivares ahí dos out inicio del quinto juego nuevo por cuatro ganando los tigres veteranísimo Tavares estuvo en el equipo dominicano de los panamericanos equipo que le fue muy mal en esos juegos panamericanos foul por la izquierda pareja la cuenta uno y uno para Jesús Tavares déjame decirte y lo sabe la gente que siguió a los panamericanos Kevin que nuestro equipo la mayoría de sus jugadores estaban fuera de forma así es Tavares se ha visto mucho pero mucho mejor en el béisbol invernal que en esos partidos igual que José Elca Ferreira que ahora mismo es el emergente principal de los tigres por ahí estaba el propio Raymond Núñez que está en la banca del Licey Luis Polonia que no estaba en muy buena forma tampoco el gatico Félix Martínez Paula hacia atrás sigue el contigo igual para Tavares y la mayoría de esos jugadores no estaban muy bien algunos de ellos estaban fuera de pelota otros en ligas independientes que ya habían terminado en circuitos de otros países que habían terminado también Tracy en segunda dos outs el picheo de Díaz está sacando un fly cortito lo está dominando el short de Angelo Jiménez captura para el tercero de la entrada que se va con cero carrera un hit cero error quedó uno en circulación han terminado cuatro entradas y media en la pizarra Geneke gigante del Cibao 4 Tigres del Licey 9 bien fanáticos estamos de regreso desde el estadio Quisqueya de Santo Domingo República Dominicana el béisbol profesional serie final Gigantes y Tigres partido 9 por 4 ganando el Licey parte baja del quinto habrá entrada Carlos Peña el primera base ya tiene una bola en su cuenta se mantiene en el box por los gigantes el novato Rafael García Carlos Peña conectó Gita Ray en el segundo Ponche en el tercero tiene dedos faula hacia atrás saca Carlos Peña bateador zurdo perteneció hace algunos años a la organización de los rancheros de Texas y luego fue cambiado a los Tigres de Detroit donde todavía permanece completa la entrada Ron Beliar en tercera base y Sandy Martínez el cacho en el box el novato García su oferta bola abierta 2 y 1 el conteo para Carlos Peña séptimo al palo por el equipo del Licey que está ganando el partido 9 por 4 los Tigres han conectado 7 imparables con 12 errores los gigantes 4 carreras con 4 hits 12 errores equipo de los Gigantes Kevin línea vejita al led allá viene cortando Jesús Tavares segundo hit del partido para Carlos Peña te decía que este equipo quedó líder en bateo colectivo en la vuelta regular con 2'84 estableció una marca de cuadrangulares colectivamente con 54 y sin embargo es una nota un aspecto que ha estado bastante ausente para ellos en esta final y de hecho no batearon tan bien en la serie regular y una muestra de la versatilidad de los Gigantes fue que clasificaron a base de puros batazos y después lograron su pase a la final gracias a una efectividad colectiva de 2.11 que fue la mejor de la semifinal cuando ellos solamente pegaron 7 joronas en 18 juegos después de establecer la marca de cuadrangulares en la serie regular el problema da la impresión de que los Gigantes han llegado con su picheo agotado sumamente a esta serie final y por eso su situación difícil ahora 0-2 en la serie y perdiendo el 9 por 4 en la conclusión del quinto en este partido tú sabes que en la última semana de la semifinal los Gigantes estuvieron involucrados batazo de frente a Short al buen rebote la tiene Valdés al segundo en la otra primera lo doblaron por la combinación 6-4-3 rápida doble matanza ejecutada por la defensa de los Gigantes te decía que en la última semana de la semifinal los Gigantes se vieron involucrados en partidos largos extraírense sobre todo un juego aquí en el Quisqueya de 14 entradas que ellos le ganaron a Lisey 2-0 jugaron unos partidos muy intensos donde el manager Diloné utilizó muchos lanzadores y ha sido su estilo este juego del béisbol invernal de República Dominicana es traído a ustedes por Henneken patrocinador oficial de todos los honrones y emociones del béisbol Henneken ya sabes y recuerde que desde el 1 de febrero por aquí estará el compañero Beto Villa en la Serie del Caribe 2004 en Santo Domingo la última vez que Lisey fue a una Serie del Caribe fue en Venezuela no le fue muy bien en el 2002 venían de ganar una Serie del Caribe en el 99 en Puerto Rico los Tigres abanica está bateando Sandy Martínez el catcher ya tiene el conteo de dos bolas un strike Martínez para doble matanza bateó en el segundo y sacrificio en el cuarto foul por la izquierda prácticamente con los puños le dio a este picheo Sandy Martínez dos y dos esa serie histórica Kevin en el estadio Irán Bíster donde Lisey en el 99 le ganó un partido extra a Puerto Rico un doble que decidió David Ortiz así es abierto y alto el picheo del novato García las últimas dos victorias dominicanas en Puerto Rico han requerido un juego extra porque lo mismo ocurrió el año pasado con las águilas el picheo de García es abierto cuarto malo va para primera Sandy Martínez se pasa después de dos outs cuando viene a batear Luis Castillo el segundo avance y entonces en el 2002 esa gran esa gran serie final que Lisey le ganó a las águilas aquí en el país campeonato 2001-2002 con el famoso honrón de Andy Abad contra Luis Vizcaíno pero entonces el Lisey tuvo dificultades en la serie Caribe en Venezuela aun cuando llevaron inclusive de refuerzo a Vladimir Guerrero batea de Fly que luce cómodo para el right field hacia adelante Méndez captura se va a la entrada sale Castillo con Fly el trado derecho cero carrera un hit no hubo error un doble play una transferencia uno quedó en circulación van cinco entradas completas la pizarra Geneke en marca gigante del Cibao cuatro Tigres del Lisey nueve vamos al estadio Quisqueya en Santo Domingo el juego nueve por cuatro ganando los Tigres del Lisey a los gigantes del Cibao el equipo de los Tigres tratando de recuperar la hegemonía en campeonatos ganados en el béisbol dominicano está empatado en este momento con las Águilas Cibaeñas ambos con 17 y los Tigres en buena posición aquí de poner esta serie final de un solo lado 3-0 en caso de que finalmente salgan airosos en este partido Teori Solivares Víctor Méndez y Luis Taveras en el sexto de los Gigantes contra Félix Díaz que ha tirado tres entradas en blanco en relevo por el conjunto azul el lanzamiento hace swing saca fly corto al short allá le está dominando D'Angelo Jiménez y la tiene sin problema para el primer out sale Teori Solivares Teori ahora en tres turnos tiene un doble con una empujada y al bate viene Víctor Méndez Méndez pasó a jugar en el prado derecho a raíz de la entrada al partido de Julio Ramírez que sustituyó a su vez a Marvin Benal que había sido expulsado Méndez se envasó por error del segunda base en el segundo rolling a primera sin asistencia en el tercero batea por tercera vez Víctor Méndez joven prospecto del equipo de los Gigantes del Cibao Luis Taveras el catcher se va al círculo de espera estamos abriendo la sexta entrada los Tigres dominan fácil el partido nueve por cuatro foul violenta una línea durísima por la parte derecha primer fly para Víctor Méndez colocado de octavo en la alineación confeccionada por el manager de los Gigantes Miguel Diloné lógicamente se ahorró con las bases llenas de Henry Rodríguez le da un respiro al dirigente Mani Acta que ahora puede tomar esta salida de Félix Díaz claro mientras la ventaja se mantenga como está como una apertura porque él había sido abridor durante toda la temporada y de esa manera Acta puede descansar su relevo que trabajó bastante en las dos primeras fechas de esta serie final Spryke se lo canta mirando el segundo Spryke para Mendes dos strikes y bola tiene el filo de la navaja al cuello se retira un poquito el tercer avance Beliar que estaba jugando adentro espera turno Taveras hay una patazo de línea entre el left center field va a ser una extra base está en lo profundo allá chocando en la pared Mendes pisó la segunda siguió para tercera el disparo viene el cuadro triple parado para Víctor Mendes batazo bien colocado en los canales y cuando un batazo pasa a los jardineros en este parque y usted tiene un buen corredor como Mendes pues lo más posible es que consiga triple y aquí la línea muy bien colocada entre el right center field se convierte en batazo de triple mérito para el jardinero de los gigantes con solamente una este juego es presentado por American Airlines en American Airlines puedes encontrar las tarifas más bajas en 3.900 vuelos todos los días a más de 250 ciudades en 40 países a nivel mundial visite www.wa.com American Airlines Luis Taveras el catcher viene a batear recibió base por bolas en el segundo también transferencia en el cuarto no tiene turnos oficiales Taveras hasta la derecha el receptor de los gigantes tiene a su compañero Méndez en tercera con triple limpio entre right center field adentro y alto el picheo de Luis de Félix Díaz mira que interesante Santana los 5 hechos de los gigantes han sido extra bases 4 dobles y ahora este triple de Víctor Méndez 5 imparables para los gigantes 8 para los tigres trabajando de lado ahora Díaz su oferta fly de foul por la parte derecha por ahí uno se nivela la cuenta para Luis Taveras va al círculo de espera Julio Ramírez el guardabosque central parte alta del sexto capítulo los tigres están ganando el partido 9 por 4 los gigantes incursionando por primera vez en la serie final del béisbol dominicano está sacando fly hacia atrás en foul sale a buscar el catcher Sandy Martínez imposible la bola cayó en los palcos bajos la serie del caribe del béisbol arrancará del béisbol caribeño naturalmente el día 1 de febrero aquí en el parque Quisqueya con el regreso esta vez Kevin de los venezolanos sí que podrían presentar un buen equipo con la participación de algunos estelares en la liga venezolana sobre todo un hombre por ejemplo de la categoría de Macri Ordóñez Rolindes rebote salto por segunda hacia la izquierda atrapa Castillo a primera suave y anota fácilmente desde tercera el corredor Méndez out por las 43 taveras empujó la carrera número 5 para los gigantes ahora hay dos a las bases quedan limpias el partido ahora 9 por 5 ganando Lisey cuando viene a batear Julio Ramírez el guardabosque central se pudo ver en la repetición a Luis Taveras haciendo el esfuerzo de batear hacia el lado derecho con el picheo en la esquina de afuera como es lógico con la diferencia de 5 que ahora es de 4 los tígeres estaban cediendo la carrera y anotó sin problemas Méndez para poner el juego 9 por 5 viene a batear por primera vez en el partido Julio Ramírez entró en sustitución de Marvin Bernard que fue excusado bajo el picheo primero malo para Julio Ramírez escogido como jugador más valioso de la vuelta regular tremenda campaña su mejor en el béisbol dominicano pegó 10 honrones además fue líder de bases robadas de la liga este ex liceísta que se convirtió en uno de los pocos jugadores en la historia del béisbol dominicano que combina cifras dobles en honrones y bases robadas subiéndose a hombres como Alonso Perry uno de los grandes refuerzos del béisbol dominicano a través de los años y también el big league de los Dodgers Adrian Beltré se robó 19 bases y 10 cuadrangulares algo que ya no abunda mucho en el béisbol moderno ya que la mayoría de los sluggers se limitan a conectar hombrones y a empujar carreras pero no roban muchas bases con frecuencia ya han desaparecido los muchos 30 30 y todas esas cosas y además de eso es importante decir Santana que Ramírez quien va para el entrenamiento de grandes ligas de los Diamondbacks de Arizona es un excelente outfielder un jardinero central tremendo un jardinero central que fue el mejor defensivamente de la liga este invierno y tiene un brazalete así es 2 y 2 el conteo es parejo para Julio Ramírez espera turno Wilson Valdeza y 2 outs nadie en circulación primera parte de la sexta entrada los Tigres ganan 9 por 5 el picheo de Díaz foul por la derecha sigue el conteo igual para Julio Ramírez hasta el año 2013 estuvo perteneciendo Ramírez a los Angelinos de Anaheim con sus altas y bajas no pudo establecerse en las mayores él originalmente perteneció a los Marlins fue el equipo que lo firmó y ha sido a través de los años un bateador vulnerable con muchos ponches en las menores por eso no ha logrado establecerse sin embargo mostró progreso este invierno no hay dudas sigue igual el conteo para Julio Ramírez 2 bolas 2 strikes estamos en la parte alta del capítulo número 6 el partido 9 a 5 ganando el Lisey de ganar los Tigres colocarían a los gigantes con el filo de la navaja al cuello podrían la serie 3-0 buscando terminar mañana en el estadio Julián Javier Feliz Díaz retazo por tercera el buen rebote la maneja bien Beliara primera lo retira por la combinación 53 cayó el inning con una carrera un hit no hubo error nadie quedó en circulación se ha agotado 5 entradas las y media la pizarra Géneken está marcando Gigante del Cibao 5 Tigres del Lisey 9 3 carreras por 2 y volvieron a salir triunfantes anoche 7 a 5 hoy tratan de poner esta serie 3-0 a su favor cuando vienen D'Angelo Jiménez José Offerman y Eric Burns a batear en la conclusión del sexto ya tiene una bola mala en su cuenta D'Angelo Jiménez frente a García D'Angelo esta noche tiene 2 cita en 3 turnos sencillo por el right field en el primero impingir por tercera ya notó carrera en el tercero fly al left falló en el cuarto de 3-2 con una notada D'Angelo Jiménez José Offerman el designado está esperando turno 1-1 el conteo es parejo para Jiménez el novato Rafael García trabajando por los gigantes fly por la izquierda se va alejando le está buscando el tercer avance imposible la pelota cayó en los bleachers por el lado izquierdo del Quisqueya dos tracks una bola le colocan el filo de la navaja al cuello a D'Angelo Jiménez completa la entrada Offerman y Eric Burns una ventaja cómoda para los liceístas en estos tres primeros partidos de la final ha sido la ventaja más holgada que haya tenido equipo alguno así es y vemos allá en el bullpen al zurdo Randy Chori que comienza a calentar por los tigres en la próxima entrada de los gigantes van a estar Tracy y Matze Piki los dos bateadores zurdos de poder del conjunto y por eso parece que el dirigente Mani Acta está pensando en Chori no sé si para comenzar el inning tomando en cuenta que es Wilson Valdés el hombre que va a abrir el séptimo de los gigantes pero sí para enfrentar a esos dos zurdos ahora vamos a la voz el conteo para Jiménez bateando a la zurda hay un tiempo pedido Jiménez le está haciendo algunos señalamientos hacia el Prado Central al árbitro usted sabe que Jiménez en sus primeros años perteneció a la organización de los Yankees y recordamos aquel gran accidente que él tuvo uno llegó a pensar se temió que pudiera estar en peligro su carrera en esa oportunidad línea por el jardín central de Jey por el medio del terreno una brasa de Diángelo Jiménez que acaba de conectar su tercer hit del partido bueno buena tarde noche esta para Jiménez un hombre que batió 3.60 en la serie regular para encabezar la liga después no lució tan bien en el todo contra todos cuando estuvo jugando lastimado pero lleva esta noche de 4-3 está en primera para los Tigres abriendo el seco solamente que se le llegó a temer por su carrera en un momento no se sabía si Jiménez iba a poder caminar normalmente otra vez o sea que no hay duda que su caso es una gran historia de recuperación y su condición de atleta tiene que haberlo ayudado en ese sentido abierto primer picheo malo para José Offerman línea al pitcher para doble play en el primero Fly al centro falló en el tercero va a hacer por bolas y anotó en el cuarto de 2-0 con una anotada José Offerman primera Jiménez no hay out lanzamiento batea de Fly por el right field un poquito atrás Víctor Méndez ahora hacia la raya ya la espera captura sin problemas Víctor Méndez falla Offerman con Fly al right field primera out de esta entrada se mantiene en primera Jiménez cuando viene a batear Eric Burns el guardabosque central Burns falló con Fly al left en el primero infilgí por tercero anotó en el tercero pase por bolas y anotó en el cuarto colocado cuarto bate por los tígeres Eric Burns sintoniza nuestra próxima transmisión mañana lunes 26 de enero donde seguirá el enfrentamiento entre los gigantes del Cibao y los tígeres del Licey a las 7 de la noche hora del este adentro del picheo lo pierde el catcher Taveras le da la oportunidad para colarse en segunda el corredor Jiménez ya que los tígeres colocan un corredor en segunda 9 por 5 ahí vieron la repetición de lanzamiento que se le escapó a Luis Taveras podría ser pasbol otra vez sigue bateando Eric Burns con teo de una bola a Sixth Drive abierto el picheo se le escapa de nuevo a Taveras y ahora está llegando hasta la antesala Diángelo Jiménez y rápidamente los tígeres tienen la potencial carrera número 10 a tiro vejez a 90 pies del platform y ahí está la repetición el lanzamiento afuera pero manejable y cárguenle dos passballs a la actuación de Luis Taveras que lleva 3 en este partido algo poco usual en él ya decíamos al principio de esta transmisión que una de las características para que él esté jugando regular en el equipo es su defensa más que su bateo su bateo es pobre bueno el cuadro interior jugando a mitad de camino Frank se lo canta en el primero a Eric Burns aunque es un partido con diferencia de 4 carreras los gigantes están jugando a mitad de camino a la defensa del cuadro interior tratando de evitar que el Liseis recupere su ventaja de 5 trabajando de lado el novato García está ahí tirándole un swing goloso ahí de Eric Burns sabes compañero que es curioso que pensando en la posibilidad como están las cosas hoy con un cuarto partido mañana los tígeres con la oportunidad de barrer esta serie final es interesante que con la gloriosa historia de esta franquicia que ha ganado 17 campeonatos nunca han barrido a un contrario en la serie final 6 barridas y ninguna ha involucrado en el lado ganancioso al equipo de los tígeres y aquí acaba de puncharse Eric Burns ustedes vieron ahí al árbitro de primera hacer la señal de que pasó el bate Burns fue la impresión que nos dio también a nosotros que había pasado el bate y consigue el importante segundo el lanzador Rafael García cuando ahora una gran ovación en el estadio Quiqueya para Henry Rodríguez que conectó su Grand Slam en el cuarto inicio Henry Rodríguez ahí está la repetición precisamente compañero ahí está precisamente su tablazo con las bases llenas en el cuarto episodio que van a bolear su labor ofensiva completa en este partido bases por bolas que se anotó en el segundo Hitler Rightfield empujó a carrera en el tercero cuadrangular con bases llenas en el cuarto ha empujado un total de cinco y ha anotado dos y si sumamos a esas cinco impulsadas las dos del primer partido tienen siete en esta serie y estamos apenas en el tercer juego de la serie final así que se va Rodríguez con el vito de Henry Henry de la fanaticada azul se va hacia primera con la base por bolas intencional y Tiloné va a preferir aquí que sea un derecho porque él tiene a Isabel Girón y lo pidió ya así que viene Isabel Girón a lanzar derecho para enfrentar a Israel Alcántara se va del box Rafael García después de su trabajo de dos entradas completas nosotros nos vamos a un corte comercial y en breve regresamos con ustedes a través de Fox Sports en español y Radio Guado 1280 AM en New York amigos regresamos al Estadio Quisqueya en Santo Domingo República Dominicana los Tigres del Liceo bateando la conclusión del sexto con hombres en las esquinas dos out y viene ahora Isabel Girón derecho a lanzar en sustitución de Rafael García ya un veterano de la liga dominicana Isabel Girón lanzador incómodo para los bateadores derechos porque sus lanzamientos vienen tres cuartos y se va a enfrentar aquí a Isabel Alcántara con hombres en las esquinas y dos out y será Alcántara le da la bienvenida a Girón Alcántara pegó Gitarlepa anotó en el segundo abanique el primer fly falló con fly al centro en el tercero también falló con fly al ray en el cuarto de 3-1 con un anotado un hombre que en el juego número 2 de ayer en San Francisco de Macorís conectó dos cuadrangulares y empujó cuatro carreras Isabel Alcántara estuvo acabando en la liga mexicana en el 2003 se pasó parte de la temporada en México y parte en Corea también la liga de Corea se ha convertido en un destino de muchos jugadores dominicanos Manny Martínez por ejemplo que también pertenece a los Tigres en un momento Félix José y el mismo Isabel Alcántara que repito se pasó compartió entre México y Corea su actuación del 2003 en tercera Jiménez en primera Henry Rodríguez dos outs conclusión del sexto línea vejita y la brasa que partió en dos en la mitad del terreno anota cómodamente Diángelo Jiménez la número 10 para los Tigres un terremoto por el jardín central de Isi Alcántara bueno que clase de balazo y Alcántara no tuvo su mejor temporada ni remotamente en la serie regular pero se ha calentado en el mejor momento para el equipo azul ayer paro de horrones cuatro impulsadas hoy tiene otro juego de dos con una notada y una impulsada y miren lo interesante ayer cuando fue el héroe indiscutible de la victoria azul Alcántara no estaba en el line-up original de los Tigres porque se suponía que iba a regresar a la alineación el Big Leaguer de los Messi Timoniel Pérez que ha estado lesionado sin embargo Pérez no pudo jugar Alcántara fue insertado en el line-up a última hora resultó ser el héroe hoy está en el line-up otra vez y ha producido para el equipo de los Tigres que ya ha pegado 10 sits en este encuentro Mateo Carlos Peña en el primer avance tiene compañeros en primera y segunda con dos outs partido ahora 10 por 5 ganando los Tigres conclusión de la sexta entrada en el box el derecho Isabel Girón el partido amplio ya en el marcador a favor de los Tigres alto y abierto el ficheo para Carlos Peña con el 2 sencillo está en el segundo lo puncharon en el tercero sencillo por el Edmire en el quinto de 3-2 espera turno Ronnie Beliar la ventaja cómoda de 5 carreras otra vez para los añiles del Liseo Isabel Girón veterano de la pelota dominicana en el box bajo el ficheo para Carlos Peña hay 2 outs presinado el costeo ahora bueno entonces junto con Beto Villa disfrutando de esta transmisión Daniel el quemadito Reyes que es el jefe de promoción de Heineken en New York o sea que saludos para ellos desde aquí con una temperatura muy diferente a la que tienen en Nueva York aquí en República Dominicana en el piso el lanzamiento de Girón cuarto malo lo caminó para primera para Carlos Peña se llena las almohadillas de los Tigres con 2 outs cuando viene a batear Ron Beliar el tercer avance Beliar pase por bola se empujó Cajera en el segundo pase por bola anotó en el cuarto bateó para doble matanza 6-4-3 en el quinto de 1 nada con una empujada y una anotada Ron Beliar bateador derecho colocado octavo en la alineación de los Tigres 2 outs entrada que se ha hecho larga para los lanzadores de los gigantes ha abierto el picheo primero malo Heineken invita a los bodegueros y clientes del área de Nueva York a que visiten la tienda de Jetro el miércoles 28 de enero de 11 de la mañana a 2 de la tarde en la tienda ubicada en el 1506 y calle 132 en College Point ven a Jetro para tener la oportunidad de ganar un viaje para dos a la serie del Caribe Sandy Martínez espera turno hay dos aos línea vejita al jardín central anota el de tercera viene también el de segunda se aguantó en tercera el disparo vino a la goma sencillo para Beliar productor de la carrera número 11 para el equipo de los Tigres aguantaron en tercera al corredor de segunda así es que el partido ahora 11 carrera por 5 y aquí continúa la fiesta del conjunto azul ese es el primer hit de Beliar que había fallado en sus primeros 8 turnos oficiales en la serie a pesar de que se han basado 3 veces hoy y este partido está ya 11 por 5 así que los Tigres abriendo completamente el marcador en esta sexta entrada viene a batear ahora el receptor Sandy Martínez sigue las bases llenas con dos aos juego 11 por 5 a la zurda Martínez contra el derecho Giro flying va a buscarle el tercer avance feliz no puede sigue el bateador Sandy Martínez Martínez surgió como un gran prospecto en el béisbol dominicano perteneció hace algunos años también a los Cepos de Montreal y antes que eso a los Blue Jays de Toronto fue el equipo que lo firmó así es y como le dijimos hace un rato estuvo con los cachorros ese año en que Kerry Wood le ponchó 20 bateadores a los Astros de Houston fue el hombre que recibió ese partido Kerry Wood empatando la marca de Roger Clement que lo ha hecho dos veces una y una el conteo es parejo para Martínez hay dos sábados las bases siguen llenas dos bolas un strike el conteo ahora juego 11 por 5 ganando el 16 esperando turno Luis Castillo Martínez es el bateador número 8 en esta entrada por el equipo de los Tigres foul para atrás ahí vieron hace un momentito a Richard Gómez jugador jardinero outfielder de los Gigantes un rostro sombrío en la cueva de los Gigantes y no es para menos se están perdiendo por 6 este tercer juego de la serie final ahí estuvo también Mani Acta el manager azul Picheo abierto y alto tercero malo 3 y 2 para Sandy Martínez con el próximo lanzamiento todo va a estar arrancando en la base entonces compañero para colmo de males en el caso de los Gigantes el 16 tiene para mañana su mejor abridor en este momento José Jiménez el Big League que ganó 4 juegos en la serie semifinal y que está señalado para tirar mañana en el estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís y hasta decir los Gigantes del Cibano no pudieron ganar esos dos primeros partidos en ambos llegaron ganando hasta el octavo y el segundo para Martínez en el primer juego aquí en el Quisqueya ganaban 2 a 0 en el octavo pero el Licey dispostó y ganó 3 por 2 entonces ayer en San Francisco de Macorís en el Julián Javier en el octavo ganaban 5 por 3 pero Licey borró el déficit y ganó 7 a 5 en la parte final del juego 3 y 2 dosados arrancaron los corredores el Picheo faul sigue el conteo igual para Sandy Martínez esperando turno Luis Castillo Martínez como dije hace un rato hace un par de temporadas estuvo con los Gigantes del Cibano que para esa época se llamaban los Pollos así es este equipo originalmente surgió 96-97 se llamaba los Potros Gigantes o Potros del Nordeste después los Pollos y ahora han regresado como Gigantes del Cibao ya con ese nombre tienen 2 campañas Fly the Foul por la parte izquierda a propósito en esas 2 temporadas consecutivas Stanley Javier ex Big League ha sido el presidente de la franquicia y en ambas oportunidades ha ido a la post temporada es un equipo que ya ha encontrado su identidad con Stanley Javier como presidente tienen una un plantel joven de futuro y en el primer año de Javier llegaron a la semifinal ahora han logrado pisar por primera vez la serie final del béisbol dominicano otro foul de Martínez sigue el contenido igual y fíjate dato curioso para los que siguen de cerca el béisbol dominicano gran parte del personal de la oficina frontal de los Gigantes y gran parte del personal del terreno de los Gigantes provienen del equipo de las Águilas que es el otro equipo de la región comenzando por su presidente y su gerente general que son dos hijos de las Águilas Stanley Javier y Nelson Ciberio respectivamente y el manager Strike lo ponchó mirando a Martínez y termina la entrada la número 6 para los Tigres que se va con un total de dos carreras conectaron 3-6 0-3 quedado han terminado seis entradas completas la pizarra GENE quien está marcando Gigantes del Cibao 5 Tigres del Licei 11 carreras regresamos amigos al Estadio Quisqueya en Santo Domingo cuando se va a comenzar a jugar el último tercio de este tercer juego de la serie final de la temporada 2003-2004 viene el zurdo con experiencia de grandes ligas Randy Chody avanzar ahora por el equipo de los Tigres Chody que ha pertenecido a los Yankees durante toda su carrera y que pasó hace unas seis semanas a los Expos de Montreal en el cambio que llevó a Javier Vázquez a los Mulos pues está trabajando aquí en la primera parte del séptimo episodio cuando vienen a batear Wilson Valdés y los zurdos Andy Tracy y Matt Sepiki por los gigantes que pierden ahora 11 por 5 Roletazo por primera lo maneja muy bien en un bau incómodo el primera base Peña pisa sin asistencia falla Wilson Valdés con Rolata primera un out manejó muy bien ahora este batazo el inicialista Carlos Peña verán ustedes la repetición clase de inicialista defensivo fíjense ahí como saltó Peña para poder acomodar mejor el rebote ese batazo de Valdés para el primer out de línea Andy Tracy batea recibió base por bolas anotó carrera en el primero doble por Esrae anotó en el tercero doble por Esrae en el quinto tiene de 2 2 2 anotadas Andy Tracy ha sido el mejor bateador de los gigantes le encanta en el primero un picheo lateral del zurdo Randy Chori tú sabes que es interesante compañero el asunto de la conexión águilas gigantes porque como tú decías está adelante Santana batazo a la derecha el segunda base la recoge muy bien Castillo el disparo suave a primera lo retira sentencia 43 hay 2 a 1 este juego es presentado por Health Plus el ángel guardián de la comunidad desde 1984 ven la repetición ahí del out de Tracy no solamente el presidente el gerente general y el manager de los gigantes que tuvieron sus raíces con las águilas sino que todos los miembros del cuerpo técnico todos los coaches en algún momento se pusieron en el uniforme de las águilas Luis Natera el asistente del manager Oscar Martínez el coche picheo José Martínez el coche bullpen Rafael Beliar el coche primera Julio Bruno el de tercera y Jesús Campos que también es coach todos en algún momento jugaron con las águilas aparte de que en el bullpen hay 3 piezas importantes de los gigantes Darío Veras Leoncio Estrella y José Parra que también son ex aguiluchos Max Sepiki batea rebote alto que atrapa muy bien el pitcher suelta primera out por la vía 3 se lo sentencian al bateador Sepiki de 1, 2 y 3 sale la séptima entrada para los gigantes ha sido la entrada más rápida en todo el partido se han jugado 6 entradas y media la pizarra Henneken marca Gigantes del Cibao 5 Tigres del 16 11 béisbol.com toda la información del béisbol latino que usted puede necesitar incluyendo información sobre serie del caribe recuerde que tenemos a nuestro técnico residente Beto Villa usted puede comunicarse con Beto vía correo electrónico a través del website para cualquier información que necesite referente a series del caribe latino latino béisbol punto com mientras tanto buen inning inning rápido ahí lanzado por Randy Chori cuando vamos aquí a la conclusión del séptimo episodio se va a mantener Isabel Girón por el equipo de los gigantes es el quinto lanzador que utiliza el dirigente Miguel Dironet como decía en un comentario anterior en las 6 barridas del equipo en las 6 barridas del béisbol dominicano en series finales extrañamente Lisey que encabeza con 17 campeonatos junto con las águilas nunca ha logrado ganarle por la vía de la escoba verdad por una barrida a un rival a serie final las águilas se lo hicieron al escogido en la temporada 64-65 los repitieron en la 78-79 los leones barrieron a Lisey en la temporada 88-89 los mismos leones barrieron a las estrellas en 1992 y las últimas dos barridas corresponden a las águilas en el 97 y el año pasado 2003 ambas frente a los leones o sea que si los tigres ganan hoy y ponen esta serie a punto de mate podrían mañana estar buscando su primera barrida en la historia de las series finales cuando vamos a la continuación del partido esta es la conclusión del séptimo línea que atrapa de aire desplazándose un poquito a la derecha Wilson Valdés en el short falla Luis Castillo primer lado del séptimo para los tigres ahora Castillo en el partido se ha ido en blanco en tres turnos tiene una transferencia con una notada hay una parte baja del séptimo para los tigres que están ganando el partido 11 por 5 cuando viene a batear de Ángelo Jiménez el parador el parador corto del liceo conectó sencillo arran el primero infilí por tercera en el tercer episodio anotó carrera fly al left en el cuarto hit al centro y anotó en el sexto Isabel Girón trabajando por los gigantes se lo canta picheo en el centro del diamante para de Ángelo Jiménez esperando turno José Offerman hay un out ventaja cómoda para el liceo adentro y bajo el picheo de Isabel Girón Girón tiene otro hermano que lanza nuestro béisbol para las estrellas orientales Roberto Girón de piconazo aparentemente hay un nuevo catcher Juan Brito por el equipo de los gigantes vamos a confirmarlo en breve ahí está Offerman esperando turno le tiró picheo fuerte ahora una recta durísima de Isabel Girón así es Juan Brito el nuevo catcher de los gigantes en sustitución de Luis Taveras que tuvo un día difícil hoy con tres passports Juan Brito que pertenece a la organización de los Reales de Kansas City los Reales por cierto estarán comenzando un mini campamento el día 28 aquí en la escuela que opera en la ciudad de Salcedo según hemos conversado ya en par de oportunidades con Tony Peña manager del año de la liga americana dos y dos con Teo Parejo para Diangelo Jiménez y van a estar ahí Kevin presentes en ese mini campamento jugadores de primer orden de los Reales hombres del calibre de Carlos Beltrán Benito Santiago entre otros un mini campamento que ya Tony Peña realizó con mucho éxito el año pasado y que tuvo mucho que ver quizás fue el despegue de Ángel Berroa en esa temporada que culminó con su premio de novato del año de la liga americana y ahora hombres importantes de los Reales estarán en Salcedo en República Dominicana asistiendo a esos días de entrenamiento así como un calentamiento para el Spring Training en contrao de 3 y 2 le tira y saca Fly cortito va a la segunda base viene el right fielder Víctor Méndez captura sin problemas en el prado derecho se produce el segundo out del séptimo de los Tigres viene a batear José Offerman este juego es transmitido por Televisión Nacional en los Estados Unidos exclusivamente por Fox Sports en español y en Nueva York por Radio Wado 1280 AM 2A viene a batear José Offerman el designado falló con línea al pitcher para doble play en el primero falló con Fly al centro en el tercero base por bolas anotó en el cuarto y Fly a Ryan en el sexto episodio ya tiene un strike en su cuenta José Offerman es el designado de los Tigres tercero al pago en la alineación listo Isabel Girón está sacando batazo de Fly en Televisión cualquiera de los dos tiene chance y es el guardabosque central Julio Ramírez quien le llega sin problemas para el tercero de la entrada se va con cero Cajerera cero Gino Buerrón nadie quedó en circulación van siete completa la pizarra que marca gigante cinco Lisey once está Félix Rodríguez y Francis Beltrán porque con ventaja de seis ya a la altura del octavo inning Acta se está dando el lujo de descansar a sus principales hombres del relevo mientras ustedes ven una de esas bellas caras que se pueden encontrar un día cualquiera en los estadios dominicanos Melky Torres hermano del Big League Salomón Torres viene a trabajar en la primera del octavo en sustitución de Randy Chori que lanzó el séptimo recuerden que el partido lo está ganando Félix Díaz después de su relevo de cuatro episodios con solamente una carrera limpia permitida vienen Pedro Félix Jesús Tavares y Teuri Solivares a batear en esta primera del octavo once por cinco ganando el Licey a los gigantes ya tiene un strike en su cuenta Pedro Félix bateando para un anémico promedio de uno sesenta y siete en la final Pedro Félix le da la bienvenida a Marky Torres Letiri no la encuentra dos strikes sin bola le ponen el filo de la navaja al cuello a Pedro Félix se envasó por error del short en el primero por la cuarenta y tres falló en el tercero lo poncharon en el quinto de tres nada es importante mencionar que Torres que repito es hermano de Salomón Torres ha sido también pieza fundamental de los tígeres en el relevo en temporadas anteriores pero la profundidad de este equipo es tal ahora con la integración de Félix Rodríguez y Guillermo Mota que ha tenido que asumir un rol un poquito más secundario Roletazo por el medio del terreno la pierde el pitcher recupera suelta primera llegó a tiempo el disparo lo puso fuera sentencia por la vía 13 es el primer out si fíjate otro lanzador ahí que por momentos el dirigente maniacta lo utilizó como cerrador para que vean la profundidad del picheo Francis Beltrán por ejemplo y uno diría bueno pero en un equipo donde está un Félix Rodríguez el propio Guillermo Mota pero es que hay muchos lanzadores buenos de categoría de mucho nivel ahí en ese lugar tanto así Santana que el líder en rescate de la serie regular co-líder Julio Mañón salvó 13 juegos es posiblemente ahora el cuarto relevista en importancia del conjunto azul detrás de Beltrán Rodríguez y Mota fue una gran jugada una gran jugada acaba de realizar ahí en el dogao prácticamente a Ron Beliar un batazo de foul conectado por Jesús Tavares mire la repetición en breve para que ustedes puedan apreciar y que clase de defensa ha estado jugando este hombre la bola iba cayendo prácticamente en el dogao de los tigres como ustedes pueden ver en la repetición de la jugada mete su guante al revés así es que hay dos aos rápidamente cuando viene a batear Teuris Olivares acaba de fallar Jesús Tavares con foul fly a tercera este juego es presentado por American Airlines en American Airlines puedes encontrar las tarifas más bajas en 3.900 vuelos todos los días a más de 250 ciudades en 40 países a nivel mundial visite www.wa.com Teuris Olivares bateador derecho strike mordió la esquina de afuera el picheo de Melky Torres 1 y 1 y 2 south Teuris falló con Rolling a primera sin asistencia en el segundo doble por el left empujó Carrera en el tercero falló con fly al left en el sexto patazo corto para el left field viene hacia adelante la bola pica la recorta el primer rebote y hay sencillo para Teuris Olivares un segundo del juego queremos aprovechar para invitar a los dueños de bares restaurantes y discotecas del área triestatal de Nueva York que están siguiendo esta transmisión a que se comuniquen a nuestras oficinas en Nueva York en el teléfono 212-679-6755 queremos enviarles los afiches de promoción de la serie del Caribe y hacer actividades en vivo desde sus establecimientos con personalidades de la radio y mucho más llamen a Estera al 212-679-6755 viene a batear ahora Víctor Méndez que está jugando en el Prado derecho se envasó por error del intermedista en el segundo Roling sin asistencia primera en el tercero triple por el centro y anotó en el sexto strike se lo cantan en el centro del diamante un rectazo de Merki Torre Víctor Méndez hay dos outs en primera Corre Olivares estamos abriendo el octavo los tigres ganan el partido 11 por 5 trabajando de lado ahora Merki Torres strike tirándole no pudo aguantar el swing de todos modos se lo iban a cantar el picheo le colocan el filo de la navaja al cuello 0-2 strikes a Víctor Méndez los tigres tratando de barrer esta serie en 4 como establecía Kevin Asun Sería la primera vez que ellos barren en una final se convertirían en el equipo más ganador de campeonatos en esta pelota buscan su número 18 en estos momentos se están empatados con las águilas ambos con 17 campeonatos alto y abierto el picheo primero malo y de hecho el mayor ganador de campeonatos en el Caribe porque no hay equipo alguno en las otras ligas México, Venezuela y Puerto Rico que haya llegado a esa cantidad y es el equipo que ha ganado más series del Caribe también así es una bola dos try dos out listo Torres foul por la parte izquierda saque el bateador Méndez se está esperando turno el catcher Juan Brito y dicho sea de paso Santana en Puerto Rico ya se han jugado cinco partidos de la serie final los Leones de Ponce aventajan 3-2 a Caguas entonces en México Culiacán le gana dos por una la final a los Yaquis de Ciudad Obregón mientras que en Venezuela están empatados Caribe de Oriente y Tigres de Aragua a una victoria por vano patazo por segunda un rebote cómodo para Castillo suavecito a primera por la sentencia 43 lo retira se va a la entrada cero carrera hubo un hit cero pifias quedó uno en circulación ya van siete entradas y media a la pizarra Geneke en marca gigante del Cibao 5 los Tigres de Lisey 11 de los años del descubrimiento que en Alcázar de Colón en la ciudad colonial cuando vamos aquí a la continuación del partido esta es la conclusión del octavo vienen a batear Eric Burns Henry Rodríguez y después Israel Alcántara por el equipo de los Tigres patazo cómodo por tercera el buen rebote la tiene Feli suelta primera lo sentencia por la 53 sale Eric Burns primero de los Tigres en el octavo queremos aprovechar para complacer una solicitud de nuestro buen amigo coordinador aquí en el estadio Quisqueya el chino que quiere saludar en Nueva York a su amigo Miguel Minaya Miguelo que está recién operado de la columna vertebral así que desde aquí el saludo para Miguelo deseándole una pronta recuperación cuando viene a batear Henry Rodríguez escuchan ustedes la gran ovación que le ofrece la fanaticada liceísta azul aquí en el Quisqueya strike se lo canta Henry base por bolas y anotó en el segundo sencillo empujador de carrera en el tercero Juan Ronco la base y en el cuarto base por bolas y anotó en el sexto una tarde noche perfecta para Henry Rodríguez está bateando de 10-7 en la final con 7 impulsadas seteciendo su promesa lleva ritmo de ser el más valioso de la final bueno conecta profundo otra vez por el right field va atrás el right field de la bola atrás sigue atrás sigue atrás que golpe otro cuadrangular de Henry Rodríguez que tiene un bate insoportable bueno señores este hombre ha regresado al béisbol dominicano de una increíble forma y ha coronado lo que fue una buena actuación en la semifinal está coronando su post temporada de manera brillante de 11-8 ahora su segundo Ron del partido ha remolcado hoy la mitad de las 12 carreras de los tígeres un total de 8 ahora un Ron altísimo entre right center field fíjense ahí como levantó esa pelota un Ron desde que salió lo sabía todo el que estaba en el estadio Quisqueya y hay que volver a explicar el asunto del matatán azul compañero matatán es como el dueño del play en este caso si cuando a una persona le dicen el matatán o la matatana en República Dominicana es porque lo hace todo bien que es bueno en lo que está haciendo o sea que uno puede decir por ejemplo un verdugazo para que uno entienda que Barry Bones es el matatán de los gigantes y que Sammy Sosa es el matatán de los cachorros así es bueno abanico un picheo abierto y si Alcántara el hombre que está bateando por los tigres cero volados le ponen el filo de la navaja al cuello ahí está la sonrisa de Oh Henry Alcántara esta tarde tiene par indiscutibles con una empujada y una anotada batazo a la izquierda de Shaw pasó por debajo del guante de Valdés una brasa que salió del bate de Alcántara su tercer indiscutible de este partido y déjame decirte que la mayoría de los batazos de Henry Rodríguez en la post temporada también en la semifinal fueron contra los gigantes dos de sus tres honrones fueron frente a los gigantes y fíjense lo que ha hecho hoy va a salir de juego Israel Alcántara José Bautista va a correr en primera en sustitución de Easy y se va a quedar jugando en el outfield se va con una excelente actuación hoy otra vez de 5-3 con una impulsada y una anotada para Alcántara este juego es presentado por el hospital New York Presbyterian donde el mejor cuidado es lo que cuenta para visitar a un médico llame gratis al 1-877-697-9355 batea ahora Carlos Peña el primer avance un solo out Bautista corre en primera en sustitución de Easy Alcántara abierto el picheo primero malo lo que ofrece el derecho Isabel Girón para el bateador Peña Gita Ryan el primero Punch en el tercero Gita Leff en el quinto base por bolas en el sexto para Carlos Peña le queda una oportunidad a los gigantes estamos cerrando el octavo el IC gana 12 por 5 ahora Spice lo canta Carlos Peña colocado séptimo en la alineación de los Tigres el IC6 que ganó la temporada 2001-2002 en la campaña 2002-2003 quedó fuera de la post temporada y miren como ha regresado adentro el picheo buscando hacer algo que solamente las águilas han logrado en el béisbol dominicano ganar la serie regular la semifinal el round robin quedar en primer lugar y la serie final y probablemente ganar la serie del caribe si las águilas lo hicieron en el torneo pasado así es es decir lo barrieron todo y los Tigres potencialmente pueden presentar un super equipo en la serie del caribe imagínense todas estas estrellas y usted le adiciona por ejemplo un hombre como Miguel Tejada de seguro va a ser el short del equipo dominicano David Ortiz a pesar de que fue eliminado ha seguido practicando igual que José Guillén igual que José Guillén que ha anunciado su deseo de participar en la serie del caribe y otros más o sea que potencialmente la República Dominicana va a presentar tremendo equipo en su país patazo de frente a Short Valdés a segunda a una a primera lo doblaron sentencia 6-4-3 rápida doble matanza cierra la entrada en la misma una carrera el homerón solitario de Henry 2-6-0 error nadie quedó en circulación van 8 completa la pizarra que marca gigante 5-6-12 se levanta entre right center field de Henry Rodríguez carremolcado 6 un par de horrores sencillo esta tarde en una esta tarde noche en una actuación perfecta precisamente salió de juego Henry Rodríguez en su lugar Manny Martínez se está jugando en el jardín central Eric Burns se mueve al left field y José Bautista que corrió por Isia Alcántara se queda jugando defensa en el jardín derecho sigue Melqui Torres en el box por el equipo de los tígeres va a ser su segunda entrada en relevo cuando vienen los gigantes a batear el noveno con Jorge Brito Juan Brito que entró a jugar en la receptoría en el séptimo Julio Ramírez y Wilson Valdez con ustedes una vez más la descripción del compañero Santana Martínez Strike se lo canta en el primero Strike y bola para Juan Brito agotando su primer turno sustituyó al catcher Luis Taveras parte alta del noveno podría ser la última oportunidad para los gigantes alto y abierto 1 y 1 el conteo es parejo para Brito bueno a propósito su hermano Jorge Brito también era receptor ahora está representando a jugadores Melqui Torres en el plato batazo cortito por el right field no puede llegar el bautista es sencillo para Juan Brito mira que interesante Santana pasaron 40 años de finales en el béisbol dominicano para que alguien conectara dos honrones desde Ricardo Joseph en la temporada 63-64 para que conectara dos honrones en un mismo juego lo hizo Joseph por última vez en la temporada 63-64 al canta a la noche y resulta que al día siguiente lo hace también Henry Rodríguez en la quinta ocasión que se logra en el béisbol dominicano una para Alonso Perry en 1951 con los tígeres dos de Ricardo Joseph una con Leones otra con Águilas al canta ayer y ahora Henry Rodríguez recuerdo perfectamente que en la campaña que lo hizo con las Águilas abanique el primer strike Julio Ramírez estaba con el equipo Ricardo Carti esa vez que Ricardo Joseph jugó con las Águilas que las Águilas dieron muchísimo palo y ganaron la temporada Winston Llenas Joseph Carti así es Osprey sin bola para Julio Ramírez un hombre corre en primera no hay out inicio del noveno roletazo de frente a Xolo secómodo para dos a segunda uno a primera corrió bien Ramírez le ganó la batalla en la inicial por la combinación 64 forzaron a Brito primer out sintoniza nuestra próxima transmisión el lunes 26 de enero donde seguirá el enfrentamiento entre los gigantes del Cibao y los tígeres del Lisey eso es mañana a partir de las 7 de la noche hora del este este juego presentado por Health Plus el ángel guardián de la comunidad desde 1984 al bate viene Wilson Valdés Wilson Valdés el parador corto vamos a ver aparentemente hay un emergente por Valdés vamos a confirmarlo hay un auto un hombre corre la inicial ese es Pedro Liriano correcto abanique el primero Liriano swing goloso bate en sustitución de Wilson Valdés agotando su primer turno en esta serie final los tígeres están ganando el partido 12 por 5 Merky Torres trabajando le tiró otro swing goloso y le ponen el filo de la navaja al cuello dos strikes y bolas una esperando turno Andy Tracy tú veas como son las cosas Liriano no jugó en la serie regular ni tampoco en el round robin y está tomando su primer turno aquí en la serie final así es foul violento por la parte derecha la cuenta en el sigue igual para Liriano cero bola dos strikes primero del noveno espera turno Tracy 7 hate para los gigantes 13 indiscutibles para los liceístas dos de ellos hombrones de Henry Rodríguez uno con las bases llenas y otro con las bases limpias no hay quitores en la lomita de los sustos foul atrás la cuenta sigue igual para el emergente Pedro Liriano recuerden mañana a las 7 de la noche hora del este el cuarto juego de la serie final a través de estas mismas frecuencias con una posible coronación de los Tigres del Licey que estarían celebrando fuera de la casa bajito y abierto el picheo del derecho Merki Torre sabe que en la temporada pasada por ejemplo las águilas ganaron su último juego aquí en el Quisqueya entonces se produjo el gran desfile a Santiago si el Licey logra lo mismo mañana en San Francisco entonces el desfile viene de San Francisco a la capital así es una bola de dos prides línea violenta se abrió de foul por el right field este muchacho Pedro Liriano era prospecto hasta que en la primavera del 2012 conoció su edad real unos como muchos otros casos si tenía unos 6 años más que la edad original que aparecía en su registro e inmediatamente perdió su categoría de prospecto dos tracks y una bola tiene el filo de la navaja al cuello Liriano de piconazo y abierto buen manejo defensivo del catcher Sandy Martínez dos y dos Haneken invita a los bodegueros y clientes del área de Nueva York a que visiten la tienda de Jethro el miércoles 28 de enero de 11 de la mañana a 2 de la tarde en la tienda ubicada en el 1506 y calle 132 en College Point ven a Jethro para tener la oportunidad de ganar un viaje para dos a la serie del caribe abierto el picheo de torre 3 y 2 conteo máximo para Pedro Liriano juego 12 por 5 ganando los Tigres parte alta de la novena entrada mañana José Jiménez lanzador anunciado por los Tigres y entonces por los gigantes estaría Ramón Ramírez Ramón Ramírez Ramón Ramírez que según se rumoró no le darían permiso para seguir lanzando patazo por segunda está esperando el rebote Aldo Castillo la tiene el disparo a esa primera y lo fulmina por la combinación 43 se produce el segundo auto avanzó a segunda el torredor Julio Ramírez ahí está Julio Ramírez conversando en segunda con dos viejos amigos porque él surgió contemporáneo en el equipo azul de Luis Castillo y de Diángelo Jiménez hasta que fue negociado al equipo de los gigantes entonces mientras comienza aquí una exhibición de fuegos artificiales aquí en el estadio Quisqueya hay dos outs con un corredor en segunda y vamos a ver que hace el Chief Empire con estos fuegos antes de hacerse el out 27 porque es posible que tengan que parar pero por qué por qué no esperar que termine el juego verdad si están tan cerca y ahí está la exhibición lindísima pero hay dos outs y hay que terminar el partido primero tú sabes que a propósito aprovechamos Kevin para comentar durante el último juego al final del último juego Gigantes Águilas en San Francisco de Macorino y los gigantes pasaron a la final la gente se quedó esperando la exhibición de fuegos artificiales no hubo bien está corriendo en segunda Julio Ramírez dos outs bateando Andy Tracy Tracy recibió base por bolas anotó en el primero doble por el Rai anotó en el tercero doble a Rai en el quinto falló por la combinación 43 en el séptimo y a ley de un out para su tercera victoria consecutiva a los Tigres en esta final del Béisbol Dominicano campaña Otoño Invernal 2003-2004 dedicada al fallecido periodista deportivo Héctor Bullo Estefan bueno sigue detenida la acción allá en el terreno del estadio Quisqueya del Ensancio La Fe Santo Domingo Capital Dominicana donde quizá no haya más béisbol hasta el próximo domingo 1 de febrero cuando comienza la serie del Caribe a menos que los gigantes que ya están a un out de perder aquí no obliguen a que la serie regrese el martes a este semana por cierto Kevin que ya se tiene el grupo de jugadores exjugadores propulsores que serán exaltados por el salón de la fama de la serie del Caribe así es esa actividad será el 1 de febrero en ese grupo está como propulsor el señor Monchín Pichardo por muchos años directivo de los Tigres está también Carmelo Martínez que dio muchísimos palos con Puerto Rico en serie del Caribe está Jorge Bell dominicano con una gran actuación en un par de series entre otros para ese día también está programado un acto de homenaje a Luis Polonia por ser el líder en hits de todos los tiempos 74 batazos por terreno de nadie en series del Caribe bien se va a reanudar la acción viene Andy Tracy al home plato se va al círculo de espera Max Zepiki segunda corre Julio Ramírez hay dos fuera parte alta del noveno bateando a los gigantes los Tigres ganan 12 por 5 Marky Torres en la romita de los sustos alto primer pinche malo para Tracy tú sabes que este campeonato tuvo otro Tracy que le estaba yendo muy bien Chad Tracy de los azucareros pero tuvo que regresar temprano a Estados Unidos vino con esa condición si está de hecho más cotizado que este Tracy porque Chad Tracy tiene grandes oportunidades de quedarse en el equipo grande de los Diamondbacks de Arizona mientras ustedes ven ahí algunas características es el Pedro Félix en el dugout de los gigantes conteo de dos bolas para Andy Tracy bateador zurdo colocado tercero en la alineación de los gigantes Merti Torres en el box su oferta batea de Fly por el let field hacia adelante hacia la raya le está dominando Eric Burns y se queda con la pelota para el lado número 3 de la entrada y el número 27 del partido victoria para los Tigres del Licey 12 por 5 frente a los gigantes del Cibao la serie 3-0 a favor de los Tigres que con un gran bateo sobre todo de Henry Rodríguez se llevan fácil esta victoria sobre los gigantes del Cibao con pas de 13 indiscutible como ustedes pueden verlo en sus pantallas y ahí está el resumen del partido 5 carreras 7 hits 3 errores para los gigantes 12 carreras 13 hits 12 errores para el Licey ganó Félix Díaz el derrotado fue Bartolomé Fortunato héroe indiscutible ofensivamente de este partido Henry Rodríguez par de jorrones un sencillo dos pases por bola se empujó 6 anotó 4 una noche perfecta su ofensiva fue decisiva inclusive cuando pegó su primer jorron que llegó con las pases llenas en el cuarto los Tigres ganaban un partido en ese momento cerrado 5 a 4 y fue ese estacazo contra Bartolomé Fortunato que puso el juego one side y ahí en adelante el picheo de Félix Díaz Randy Chowry y Melky Torres mantuvo en gran medida a raya los gigantes y los Tigres han puesto esta serie a punto de mate 3 por 0 nosotros ahora vamos a ir a un corte comercial y en breve regresamos con ustedes para ya las notas finales de esta transmisión adelante señor director victoria para los Tigres del 6 sobre los gigantes del Cibao en el tercer juego de la serie final del béisbol dominicano 2003-2004 la serie está 3-0 ahí está el momento de uno de los dos cuadrangulares de Henry Rodríguez en este partido que como decíamos fue el hombre determinante con su bate en la victoria del 6 que había ganado dos juegos más cerrados ya anteriormente 3 carreras por 2 el viernes 7 por 5 anoche recuerden que mañana a partir de las 7 de la noche hora del este estaremos llevándoles el cuarto juego de esta serie final directamente desde el año de la viernes el 5 de Macorris cuando los Tigres con una victoria estarían obteniendo su victoria número su campeonato número 18 en el béisbol dominicano en nombre de Santana Martínez yo soy Kevin Cabral le agradecemos su sintonía en esta transmisión presentación de American Airlines de Heineken y de Health Plus a través de Fox Sports en español y Radio Guado 12.80 AM 5 carreras 7 hits 3 errores para los gigantes 12 carreras 13 hits 12 errores para los Tigres victoria para el relevista Félix Díaz derrota para el también relevista de los gigantes Bartolomé Fortuna de Ángelo Jiménez aparte de Henry Rodríguez de Ángelo Jiménez pegó de 5-3 anotó par de carreras Henry Rodríguez de 3-3 4 anotadas 6 impulsadas otro hombre importante también fue Isi Alcántara que pegó de 5-3 con una anotada y una impulsada después de que ayer conectara par de jorrones y empujara 4 carreras los Tigres del Licei tratando de avanzar a la serie del Caribe que comenzará aquí en este mismo escenario el estadio Quisqueya el próximo domingo 1 de febrero podrán hacerlo mañana en caso de que obtengan una victoria lo que les permitiría al conjunto azul obtener su campeonato número 18 y volver a romper ese empate contra sus grandes rivales las águilas y baellas que en esta ocasión se quedaron fuera de la serie final y se mantienen con 17 campeonatos y en caso de ganar el Licei entonces tratará de defender ese nombre de ser el equipo más ganador en series del Caribe en cualquiera de las dos etapas a pesar de que la última ocasión que asistieron los bengaleses el equipo azul de los Tigres en Puerto la Cruz en el 2002 pues no pudieron obtener la corona que en ese caso fue a manos de los tomateros de Culiacán de Paquín Estrada de la Liga Mexicana por cierto que los tomateros de Paquín Estrada están otra vez en la serie final en México y podrían volver a la Liga Dominicana y precisamente compañeros en este escenario ganaron la serie del Caribe en 1996 entonces esa es la historia recuerden mañana a partir de las 7 de la noche hora del este el partido número 4 de la serie final compañeros tus impresiones ya en este minuto final si no hay dudas Kevin un gran placer para nosotros regresar aquí en las transmisiones de Fox Sports en español del béisbol de República Dominicana ya habíamos estado trabajando en las finales de la campaña 2000-2001 cuando las águilas vencieron a los leones luego en la próxima campaña el Licee derrotó a las águilas y estamos regresando esta vez con la final Licee gigante es un gran placer para nosotros haber compartido con todos ustedes Kevin Cabral Santana Martínez Fox Sports en español y Guado en la ciudad de Nueva York hasta mañana amigos cuando tendremos una nueva transmisión Chuleta 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 Chuleta